Hola, hola a todas. Bueno, ahí ya vamos a empezar. Bienvenidas a nuestro curso de introducción a la inversión en el mercado bursátil de Colombia. Estoy muy contenta de que vayamos a hacer este curso, que es profundizar un poco lo que hemos venido construyendo estas últimas semanas. Y les comparto, pues, digamos, a los que estén llegando o hasta ahora se estén enterando, en TRI queremos mejorar nuestros canales de inclusión femenina y por eso hemos creado un grupo en WhatsApp y en Facebook, donde es más que todo para nuestros usuarios y para que, pues, digamos, haya un espacio súper cómodo para ellas. Igualmente tenemos nuestro grupo de Facebook grande, donde estamos todos, pero, pues, quisimos obviamente crear un lugar de mayor confianza, donde las chicas podemos expresarnos de manera más tranquila y igual con un fin educativo financiero, donde estamos compartiendo recursos, donde estamos compartiendo libros, links, cuentas de Instagram, cuentas de YouTube que nos sirven para aprender. Y por eso además también traemos este espacio para crear el curso de introducción. Yo sé que ahorita en nuestro grupo tenemos varias chicas con diferentes niveles de conocimiento, pero decidimos con nuestro aliado, la comisionista Acciones y Valores, a crear un curso más que todo introductorio como para que nos empecemos a nivelar entre todos. Entonces, bueno, yo creo que la idea es empezar. Bueno, esta información igual va a quedar grabada acá en el canal de YouTube de Tri. Y obviamente les recomiendo mucho que descarguen la aplicación. Si tienen alguna pregunta, no las vayan dejando. La idea es que vamos a abrir de cuatro temas. Y en cada tema vamos a hacer una pausa y vamos a hacer preguntas y respuestas para que todas podamos lograr cómo ir avanzando a la fija y obviamente pues que nos escuchemos a ver si quedaron dudas o si queremos profundizar en algo. Y además hemos creado una parte del curso que nos lo va a dar Jorge de Acciones y Valores, Jorge Pineda, sobre como el consolidado de temas que hablamos dentro de nuestro WhatsApp, nuestro grupo de WhatsApp. Entonces ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué queremos hablar? Hicimos un consolidado y ya con el consolidado pues creamos este curso. Y obviamente me gustaría hacerles la invitación a que sigan súper conectadas en nuestros grupos para que nos ayuden a crear otros espacios como estos, donde ya más adelante vamos a seguir haciendo encuestas, qué clase de información quieren aprender, con quién lo quieren aprender. Y obviamente hacerles todo el acompañamiento y toda la asesoría de lo que necesiten saber en todo su proceso educativo para que tomen decisiones de inversión mucho más acertadas y obviamente puedan sacarle provecho a nuestra aplicación. Entonces con eso dicho, las espero acá en el chat. Yo voy a estar súper pendiente y empecemos entonces con Jorge, ¿les parece? Buenas tardes a todas, ¿cómo están? Pues un cordial saludo. Primero que nada, gracias por acompañarnos a las que ya están conectadas y a las que se vienen conectando. Aquí mientras iniciamos la charla, pues para los que no me conocen, las que no me conocen, mi nombre es Jorge Iván Pineda. Como dice Luisa, soy el gerente de cuenta para Tri en Acciones y Valores. Y pues la idea de la charla hoy realmente es darles una introducción al mercado para las que no saben y de pronto un poquito más de información a las que ya tienen unas bases sólidas. Entonces la idea es cubrir desde lo más básico hasta lo más especializado, pues que alcancemos en el espacio. Y si no alcanzamos a cubrir algo, pues que ustedes ya se lleven como esa introducción, esas bases para que puedan seguir haciendo su investigación, su consulta de manera pues individual, ¿no es cierto? Entonces nada Luisa, muchas gracias y si quieres empezamos de una vez con la presentación. Súper, empecemos de una y acá yo estoy pendiente de las preguntas, cualquier cosa te voy informando, ¿vale? Perfecto, perfecto, claro que sí. Entonces iniciamos, como les dijo Luisa, dividimos digamos la charla en cuatro temas centrales. Entonces primero vamos a ver cómo, qué es el mercado accionario, qué es la bolsa de valores, cuáles son las características, quiénes participan en el mercado, bueno, como para saber en qué estamos realmente o de qué estamos hablando. Primero que nada, ¿no es cierto? Segundo, vamos a ver, digamos, cómo se construye el perfil del inversionista y cómo construyo yo mi perfil de inversionista para saber, digamos, qué debo ir a buscar o qué es realmente lo que debo salir a buscar en el mercado y en mis operaciones de inversión, ¿no es cierto? Entonces cuando uno habla de perfil de inversionista, habla un poco de objetivos de inversión, perfil de riesgo, horizonte temporal, vamos a hablar un poquito de algunas estrategias o, sí, estrategias de inversión que manejan algunas personas de acuerdo a su perfil y vamos a ver un poco qué es el trading versus qué es la inversión. Entonces son aspectos que muchas veces se comparan, se tratan como lo mismo y tienen algunas similitudes, tienen similitudes pero también pues tienen varias diferencias. Entonces vamos a ver realmente cuáles son las diferencias y en qué se parecen estas dos cosas, digámoslo así. Tercero, vamos a pasar por ya la conformación de un portafolio. Entonces, ¿qué debo yo tener en cuenta a la hora de construir mi portafolio de inversión? ¿Qué debo mirar y digamos cómo debo o en qué debo basarme más bien para tomar esas decisiones de ya un portafolio de inversión con el que yo me sienta cómodo de acuerdo a mi riesgo y demás? ¿No es cierto? Entonces ahí vamos a ver qué es diversificación, cómo diversificar mi portafolio, también la ponderación dentro de esa misma diversificación. Vamos a ver algunos indicadores de rendimiento para que yo pueda evaluar mi portafolio, ¿no es cierto? Pues yo puedo tener un portafolio pero no sé si le va bien o mal si no tengo indicadores que me digan ese rendimiento, cómo ha sido y pues cómo hacerle seguimiento a esa inversión, a ese portafolio y de pronto cómo hacer unos ajustes para que ese portafolio sea lo que yo busco y que me arroje los resultados que yo espero, ¿no es cierto? Y finalmente pues vamos a ver cuáles son las herramientas para tomar decisiones dentro de esa conformación de portafolio, dentro de esa selección de activos y pues ahí entra el análisis técnico y el análisis fundamental, ¿no es cierto? Que nos preguntaban algunas, no sabíamos bien las decisiones, las diferencias, pues ahí también lo vamos a tratar. Entonces como digo Luisa, la idea es cada que acabemos un punto, resolvemos algunas preguntas que hayan y si no pues pasamos al siguiente y así lo vamos manejando. La idea es que en los dos primeros puntos no nos demoremos mucho, en el 3 y el 4, demos un poco más de profundidad porque pues son temas más extensos, ¿no es cierto? Entonces nada, empecemos de una vez. El primer punto como les digo, vamos a ver qué es el mercado accionario, una definición muy sencilla, los participantes y las características o algunas características, ¿no es cierto? Entonces básicamente ¿qué es el mercado accionario o qué es un mercado financiero? Es un punto de interacción donde se encuentran dos partes, una parte que tiene un déficit de capital o una necesidad de dinero, de capital y otra persona que tiene otro individuo, otra parte que tiene un superávit de capital, es decir, tiene unos rendimientos de sobra en su patrimonio, en su portafolio y está dispuesto a invertirlos con el objetivo pues de generar rendimiento sobre ese dinero, ¿no es cierto? Entonces en el caso del mercado accionario, ¿quién es el que tiene el déficit de capital o la necesidad de capital? Las empresas emisoras, hablo de Ecopetrol, hablo de Grupo Energía Bogotá de Bancolombia, que salen y emiten acciones, digamos, buscando recoger recursos para financiar proyectos, actividades o básicamente su actividad económica, ¿no es cierto? Entonces, ejemplo de eso, digamos el rumor que había de que Ecopetrol va a comprar ISA y va a emitir acciones para hacer esa operación, para tener, digamos, la liquidez para ejecutar esa operación. Básicamente es el funcionamiento del mercado accionario y el mercado, tenemos mercado primario o el mercado más bien accionario está dividido en dos, entonces está el mercado primario que es donde las empresas emisoras, como les digo, salen y ofrecen sus acciones, emiten acciones y los inversionistas salen y las compran. Entonces en el mercado primario acceden generalmente las instituciones, compran las participaciones y después van al mercado secundario, que es donde esas acciones que ya fueron emitidas por los emisores se intercambian de manos, digamos, entre los inversionistas, entre los participantes, que ya pues pueden ser instituciones, pueden ser personas naturales y demás, pues ya lo vamos a ver. ¿No es cierto? Pero entonces básicamente el mercado primario busca que las empresas se financien a través de los inversionistas y el mercado secundario busca crear liquidez y dar acceso al mercado a otros inversionistas que no son instituciones, no son fondos de pensiones, sino de pronto inversionistas retail como los que manejamos en TRIP. Y digamos que el mercado secundario es quien les da acceso y quien les da la liquidez, es decir, el acceso a esas acciones permanentemente, que si yo quiero comprar acciones de Bancolombia no tengo que esperar a que Bancolombia emite acciones, sino voy al mercado secundario y allá las consigo, digamos, de acuerdo a las condiciones que dé el mercado en ese momento. Básicamente eso es el mercado accionario, para eso sirve y pues ya continuemos, digamos, con quiénes son los que participan en el mercado accionario, ¿cierto? Entonces, primero que nada están los reguladores. Entonces está la Bolsa de Valores de Colombia, la superintendencia financiera, siendo la bolsa, digamos, una parte, un aliado, digamos, de la superintendencia financiera. Y me faltó poner ahí, está la autorreguladora del mercado de valores, que es una organización conformada por todos los intermediarios del mercado de valores, para, digamos, desarrollar ciertos niveles de, ciertos niveles mínimos de confianza y de idoneidad en el mercado, siendo ellos mismos los intermediarios quienes se regulan, quienes ponen unas normas y pues van y las cumplen al momento de operar. ¿Cierto? Entonces la bolsa de valores de la superintendencia y la AMB, las principales, los principales reguladores del mercado accionario. Están los emisores, como ya les decía, entonces las empresas que quieren financiarse y que cumplen ciertas condiciones en cuanto a tamaño y otros temas, digamos, van al mercado accionario, emiten acciones y pues ponen en circulación sus acciones en el mercado secundario. Básicamente, entonces ahí está, pues, algunos ejemplos, Ecopetrol, Grupo Sur, Acelcia, Bancolombia, Grupo Nutresa y pues todos los emisores que ustedes encuentren en la bolsa, está Éxito, está Grupo Aval, bueno, ahí ustedes ya mirarán en TRI todas las acciones disponibles en la bolsa para invertir. Y por otro lado, pues, están, entonces, estamos, entonces, los inversionistas, entonces, personas naturales, una persona que usa TRI es un inversionista, es un intermediario del mercado, un participante, perdón. Las instituciones, entonces, como ya les decía, los bancos, las sociedades comisionistas de bolsa también acceden al mercado y participan de él activamente. Los fondos de pensiones son uno de los participantes más grandes en el mercado accionario, entonces ellos, parte de esos fondos o de esos ahorros de las personas que cotizan su pensión, se invierte en el mercado accionario bajo ciertos lineamientos, pero entonces los fondos de pensión están activos en el mercado y son generalmente los que causan movimientos, pues, por el nivel de liquidez y de capital que mueve, ¿no es cierto? Y otros, como les decía, entonces, otras instituciones, empresas privadas pueden participar, sociedades fiduciarias, bueno, hay todo tipo de inversionistas y básicamente el que quiera acceder a ese tipo de rentabilidad, ese tipo de inversión, pues, puede hacerlo, ¿cierto? Y finalmente los intermediarios, entonces, en intermediarios básicamente están las sociedades comisionistas de bolsa, en este caso, acciones y valores, ¿no es cierto?, en su alianza con TRI, TRI como tal no es una comisionista, es una plataforma de enrutamiento de órdenes, pero, pues, digamos que tiene que ver y es un intermediario, diría yo. De allá de más allá de eso, pues, las sociedades comisionistas de bolsa, de pronto las que ustedes conocen, corredores de la vivienda, valores Bancolombia, Credit Corp, bueno, ahí hay bastantes, nosotros en este caso, acciones y valores, que es la que maneja con TRI, que es la que, sí, la que maneja, la que, la que intercede, digamos, con TRI. Y, finalmente, digamos, para cerrar un poquito esta introducción de qué es el mercado, cómo funciona, pues, están algunas características o las principales, siento yo, que hay que saber sí o sí a la hora de meter dinero o empezar a meter capital en el mercado accionario. Entonces, lo primero es que hay dos tipos de activos o dos tipos de acciones que son las más comunes que uno va a encontrar en el mercado. Entonces, están acciones ordinarias y acciones preferenciales. Hay unas acciones privilegiadas, pero esas no son tan comunes. Entonces, no vamos a entrar mucho en detalle con esas. Pero, digamos, que ordinarias y preferenciales son las que uno siempre ve en el mercado y que son las de las principales dentro del índice colcapio incluso, ¿cierto? Entonces, acciones ordinarias son acciones donde yo tengo derechos económicos. Es decir, yo tengo derecho a la ganancia, digamos, que genere por cambios en precio. Y tengo derecho a la ganancia por dividendos que repartan las empresas. Y tengo derechos políticos también con las acciones ordinarias. Es decir, tengo derecho a participar de las asambleas de accionistas, tengo derecho a voto en estas asambleas. Y, digamos, los derechos políticos es básicamente como propietario de una parte de la empresa, tengo derecho a tomar decisiones proporcionalmente a mi participación en las decisiones de esa empresa, básicamente. Y acciones preferenciales, digamos, siendo preferenciales porque en cuanto a sus derechos económicos tienen una preferencia, por decirlo así, valga la redundancia. Y esto es, si hay una repartición de dividendo, las acciones preferenciales en teoría tienen como una, son primordiales, digamos, tienen preferencia pues al momento de recibir dividendos. Disculpen, me encontré una palabra mejor. Pero sí, básicamente se les da prioridad en el momento de pago de dividendos. En la práctica puede que no suceda, puede que ordinarias y preferenciales reciban el mismo dividendo y suele suceder. Pero digamos que en la teoría las preferenciales tienen esta prioridad al momento del pago de dividendos. Y la diferencia es que estas acciones preferenciales no tienen derechos políticos. Es decir, si yo tengo acciones preferenciales de Banco Colombia y tenga mil millones en acciones preferenciales, yo no puedo ir a votar en la asamblea de accionistas. ¿Listo? Principal diferencia esa, la de derechos políticos. Bien, otra característica importante del mercado accionario es el cumplimiento de las operaciones y es temas 2. Temas 2 significa que si yo compro acciones o vendo acciones el día de hoy, el cumplimiento efectivo, es decir, el día en que me entregan las acciones y yo entrego el dinero a la contraparte, pues es a los dos días hábiles. Entonces, si las compré hoy, el jueves realmente sería el cumplimiento de esa compra y el jueves como tal quedaría realizada la operación. Por eso en el caso de 3D muchas veces la gente vende las acciones y pide el retiro, pero el retiro no se empieza a tramitar hasta los dos días cuando la orden o la transacción efectivamente tiene cumplimiento y pues se recibe el dinero en la cuenta del cliente para poder ser retirado. ¿No es cierto? Otra característica, las fechas ex dividendo. Entonces, sabemos que en el mercado accionario uno puede ganar dinero por pago de dividendos. Dividendos simplemente son utilidades que reparte el emisor para sus inversionistas. Pero digamos que hay una fecha a partir de la cual yo puedo comprar las acciones, pero no recibiría el dividendo. Eso es cuatro días hábiles antes del pago del dividendo. Entonces, mismo ejemplo, si no sé, Ecopetrol anunció que va a pagar un dividendo este viernes. Bueno, si yo compro las acciones el jueves o el miércoles o el martes, no voy a recibir el dividendo más allá de que ya se haya pagado porque ya estamos en periodo ex dividendo. ¿Listo? Fecha ex dividendo es el primer día del periodo ex dividendo, que es cuatro días bursátiles o hábiles antes del pago. Bien, entonces, importante tenerlo en cuenta. Si yo quiero comprar acciones para recibir un dividendo, tengo que saber la fecha ex dividendo y tener las acciones antes de esa fecha o comprar las acciones antes de esa fecha. Bien, también importante. Y, pues, esas son como las características principales, características principales que yo siento uno debería tener en cuenta sí o sí. Seguramente hay muchas más y si tienen dudas o quieren mencionar alguna, me pueden poner en los comentarios, pero siento que con esas, pues, uno ya puede darse una idea. ¿No es cierto? Entonces, también dentro de las características del mercado accionario y, de hecho, una de las características, ya hablando de las acciones que componen, digamos, este mercado, una de las características principales o dos de las características principales son la liquidez de las acciones y la capitalización bursátil o la capitalización de mercado del emisor o de la acción, que es prácticamente lo mismo en este caso. ¿Cierto? Entonces, capitalización bursátil, ¿qué significa? El tamaño de la empresa. Yo cojo y miro cuántas acciones tiene ISA en circulación, por poner un ejemplo, lo multiplico por el precio de la acción y eso me da, pues, cuál es el valor de esa empresa en el mercado en este momento. ¿Cierto? Eso es capitalización bursátil. Y liquidez es básicamente, pues, cuántas acciones se compran y venden todos los días en el mercado de ese emisor o de ese mnemo técnico o de esa acción. ¿Cierto? Entonces, con esas dos variables o con esos dos puntos de comparación de referencia, se construye el índice Colcap y el índice Colcap básicamente es un portafolio de acciones de las 25 acciones con mayor capitalización bursátil y mayor liquidez de la bolsa de valores de Colombia. Entonces, lo que hace el índice Colcap es darme un view de cómo se comporta el mercado accionario en general. Y eso, pues, básicamente me dice cómo le ha ido a la industria colombiana o a las empresas más grandes en general. Entonces, aquí vemos, digamos, las 10 acciones con más ponderación dentro del índice Colcap. Vemos que está de primero la preferencial de Bancolombia, está Ecopetrol, ISA, Bancolombia también. Si ustedes suman las dos participaciones, tiene más del 20% dentro del índice. Entonces, es una acción que si se mueve, muy seguramente va a mover el índice, lo mismo que Ecopetrol. Y, pues, ya hay parado. Ustedes pueden ver las participaciones. Son 25 empresas en total. Aquí están las 10 más grandes que representan un 78.5% del total del portafolio del índice. ¿Y cómo está distribuido el índice en cuanto a industrias? Pues, aquí ustedes pueden ver gran parte del índice y una gran parte de esto es Bancolombia, sector financiero, ¿no es cierto? Sector utilities, 21%, casi 22%. Utilities, hablamos de servicios públicos. Entonces, hablamos de empresas como ISA, como Grupo Energía Bogotá, como Celsia. Entonces, ese es otro sector que tiene una participación bastante importante y, pues, ya lo demás sigue siendo materiales, energía también con su participación fuerte de Ecopetrol. Y, bueno, ahí ya es consumidor, utilities y demás, ¿no es cierto? Y servicios de comunicación ya con porcentajes muy, muy pequeños. Entonces, básicamente es eso. Otro aspecto que uno tiene muy en cuenta las acciones, capitalización bursátil y liquidez. Y si uno quiere mirar cuáles son las de mayor capitalización, las de mayor liquidez, pues, va al índice y prácticamente esas ponderaciones le dicen cuáles son. ¿No es cierto? Entonces, ahí sí hay preguntas sobre el índice y ya las vamos a revisar, porque digamos que ya esta primera parte fue concluida. Como les decía, la idea era que fuera muy resumido para poder enfocarnos más un poquito en la parte de abajo de la presentación. Entonces, no sé si quieren revisemos de una vez preguntas que hayan surgido en esta primera parte, de pronto de conceptos o algo así. Perfecto. Voy a revisar entonces los comentarios. Agárrenme un segundo. Aquí está. A ver qué preguntas hay. ¿Qué son los emisores? Bueno, entonces un emisor es una empresa que va a la bolsa de valores y dice, oiga, yo quiero vender acciones, yo quiero emitir acciones al mercado accionario. Entonces, Ecopetrol es un emisor, Bancolombia es un emisor, Celsia es un emisor, Grupo Éxito, todas las acciones que están en la bolsa de valores, que uno puede comprar acciones en la bolsa de valores, en el mercado secundario, como les decía, eso es un emisor. Una persona, o perdón, una empresa que fue al mercado, fue a la bolsa y dijo, oiga, yo quiero emitir acciones, quiero que los inversionistas compren mis acciones, mis participaciones y digamos, hacen una oferta pública inicial y desde ese momento son emisores. ¿Listo? No sé si quedó claro, por favor, ahora ahí me confirman, sino pues le hacemos un poquito más de énfasis. Uno en TRI puede invertir en el índice MSCI. Digamos que en un índice como tal no es posible invertir, pero hay muchos ETFs, ETFs son fondos indexados, que replican el índice. Entonces, un ETF lo que significa es que es un fondo que uno puede comprar e invertir como si fuera una acción, pero realmente es un portafolio que va idéntico o casi idéntico al índice MSCI. En el caso de TRI o en el caso de Colombia está el índice Colcap, que es un ETF que gestiona BlackRock, la gestora de activos o gestora de capital más grande del mundo. Ellos desarrollan un ETF que lo que hace es básicamente si usted compra esa acción o ese índice Colcap, lo que está comprando es el índice MSCI. O si compra el ETF, más bien Colcap. Y Colcap se llama, está comprando un portafolio igualito al del índice. Entonces, uno no puede comprar el índice, pero puede comprar el ETF y está teniendo básicamente los mismos rendimientos. ¿No es cierto? ¿Qué otra pregunta tenemos? Las empresas que emiten acciones. Sí, no es. Hay que hacer referencia cuando hablas de índice. Entonces, como les digo, índice es, es como un, ¿cómo decirlo? Es como un, un portafolio de acciones, de las acciones más grandes, como les digo en este caso. Y lo que uno busca con el índice es tener un view o una perspectiva del comportamiento del mercado accionario colombiano en general. Entonces, cuando uno mira los movimientos, las valorizaciones y desvalorizaciones del índice MSCI. Pues realmente lo que está viendo es a grandes rasgos cómo se ha comportado el mercado accionario en el último año, en los últimos seis meses, en los últimos tres meses. Entonces, es básicamente un benchmark al mercado accionario, en este caso colombiano. Si habláramos de Nasdaq, lo que estamos viendo es un view del comportamiento de las acciones más grandes tecnológicas o del sector tecnológico en Estados Unidos. ¿Cierto? Si no está viendo el índice Dow Jones Industrial Average, que es el Dow 30, pues lo que está viendo es como el comportamiento de las 30 empresas más grandes, de las 30 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Cierto? Entonces, un índice básicamente es como la, el portafolio que indica el comportamiento de un mercado determinado. ¿No es cierto? Entonces, básicamente eso es un índice. ETFs y fondos indexados son diferentes. Para mí son lo mismo realmente. Un ETF es un exchangeable trading fund. O sea, un fondo indexado que se puede transar. Básicamente eso es lo que significa ETF. Entonces, fondo indexado yo lo asumiría como la traducción. Básicamente la diferencia es esta entre índice, índice y ETF o índice y fondo indexado. Eso sí son diferentes. ETF y fondo indexado. Para mí es prácticamente lo mismo. Bien. ¿Desde qué valor mínimo se pueden empezar a comprar acciones? Entonces, pues hablando de TRI, digamos, principalmente no hay un monto mínimo para comprar acciones. La única recomendación ahí, digamos, desde mi rol como gerente de cuenta, como asesor de la comisionista, pues es que uno debe tener en cuenta el costo de la comisión al momento de hacer una inversión. ¿Por qué? Porque el costo mínimo de comisión a través de TRI es 10 mil pesos masiva, o sea, 11 mil 900. Y si yo invierto 100 mil pesos, pues esos 11 mil 900 me van a representar el 11.9% de mi inversión. Si yo invierto un millón, pues me van a representar el 1.19%. Entonces eso tengo que tenerlo en cuenta yo como un costo y revisar si el monto que va a invertir realmente vale la pena para pagar esos 12 mil de comisión por comprar y teniendo en cuenta pues que después cuando venda va a tener que pagar otros 11 mil 900, 12 mil pesos de comisión. Entonces, toda vez que uno tenga en cuenta ese costo de la comisión, el monto mínimo ya lo define cada persona porque TRI no tiene ninguno. ¿Listo? 10 mil pesos. Y bueno, ahí ya respondieron un poco más el tema de la comisión. Listo. Creo que no hay más preguntas. Entonces, si quieren, continuemos. Y bueno, el segundo punto es ya el perfil de inversionista y básicamente cómo yo defino cuál es mi perfil de inversionista específicamente. Porque desde que yo defino mi perfil de inversionista, digamos, eso es como la base para que yo defina qué tipo de portafolio de inversión quiero, qué estrategia de inversión voy a manejar y todo lo demás. Entonces, de aquí digamos que parte la base para uno tomar las decisiones que lo beneficien más de acuerdo a lo que uno quiere hacer con su capital o con su portafolio. ¿No es cierto? Entonces, para el perfil del inversionista, como les decía, lo primero es yo saber qué quiero del mercado accionario o qué quiero hacer con la plata que yo tengo, con ese superávit, como decíamos, que yo tengo. Si lo que quiero es recibir rentas periódicas, es decir, que todos los meses me paguen una plata o si lo que quieres ya que de aquí a tres años esa inversión haya crecido lo más posible. O si yo lo que quiero es de pronto recibir un dividendo que anunció, por ejemplo, la bolsa valores anunció hace algunos meses un dividendo muy atractivo y muchas personas, pues, si el dividendo lo van a pagar la otra semana, yo compro las acciones hoy, recibo el dividendo y salgo y vendo y me gané, no sé, el 7, 8 por ciento de mi inversión ahí solo con el dividendo que recibí. Entonces, primero es tener muy, muy presente cuál es el objetivo de mi inversión. Si yo voy a comparar unas acciones, bueno, ¿para qué las compro? ¿Para qué suban de precio? ¿Para qué me paguen dividendo? ¿Para mantenerlas a 10 años o para venderlas a tres semanas después? Entonces, el objetivo es fundamental. Puse algunos ejemplos, pueden haber más, pero digamos que generalmente estos son algunas de las razones o de los objetivos que tienen los inversionistas al momento de hacer una operación de compra o de venta también, ¿no es cierto? Entonces, ahí pues las dejo un momentico para que las revisen. Diversificación puede ser una razón, tomar ganancias o cortar las pérdidas puede ser una razón. Puede ser que yo compré acciones y se le cayó el precio y yo ya no las veo volviendo a subir. Entonces, simplemente corto mis pérdidas ahí y más allá de que no gane plata, si no perdí, pues quiero salir de esa inversión, ¿no es cierto? No todas las inversiones en acciones van a ser ganadoras. Es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, listo, entonces continuamos. Importantísimo el objetivo de la inversión y digamos que junto al objetivo está el perfil de riesgo. Van bastante de la mano. Entonces, yo debo tener en cuenta que siempre que yo vaya a hacer una inversión y más que todo en acciones, ese capital va a tener cierto nivel de riesgo. Yo voy a asumir cierto nivel de riesgo sobre ese capital porque yo compro las acciones a un precio, pero yo no tengo el 100% de certeza en ningún momento, en ningún caso de que cuando las venda el precio va a ser mayor. ¿Cierto? Entonces, siempre va a haber un potencial o una posibilidad de pérdida potencial. Entonces, lo primero que yo hago para definir qué tanto riesgo estoy dispuesto a tomar es definir cómo espero que se comporte esa inversión en el año o en los meses o en las décadas, pues que lo vaya a mantener. Entonces, si por un lado yo quiero es conservar mi capital, es decir, que no se me vaya a desvalorizar, que estos 10 millones que yo voy a invertir aquí en los próximos tres años, que en ningún momento yo vaya a tener menos de 10 millones, lo que es un perfil de riesgo muy conservado. Si yo lo que quiero es de pronto obtener rentas periódicas, entonces compro acciones, no sé, de Grupo Energía Bogotá, las voy a mantener cinco años esperando que todos los años me paguen un dividendo para reinvertir ese dividendo, pero no me importa si el precio de la acción se sube o se baja porque de aquí a cinco años yo no planeo vender. ¿Cierto? Entonces, estoy dispuesto a soportar un poco más de volatilidad, un poco más de drawdown, digamos que es cuando el precio se baja y no tengo problema con eso. Entonces, un perfil de riesgo un poco más moderado, ¿no es cierto? Y el tercer ejemplo, pues es que yo busco, estoy comprando estas acciones de Copetrol la semana pasada porque yo sé que esas acciones pueden valorizar de un 30%, pero también sé que se pueden desvalorizar un 15, 20% y yo me siento cómodo con eso. Entonces, voy a arriesgar este porcentaje de mi capital para hacer una operación de especulación, es decir, que espero que se valorice mucho la acción y estoy dispuesto a tomar un alto riesgo en esa operación. Entonces, ahí es un perfil de riesgo bastante alto, bastante arriesgado. Y la aclaración que hago aquí, digamos a la derecha, en este textico pequeño, pues es que entre uno más rendimiento, más rentabilidad quiera tener o quiera recibir, pues va a tener que afrontar un mayor nivel de riesgo, ¿cierto? Entonces, así si yo quiero que el precio se suba mucho, pues tengo que asumir el riesgo de que es posible que también se baje mucho, ¿no es cierto? Básicamente es eso, estar muy consciente del perfil de riesgo y tener, digamos, una expectativa realista. Yo no puedo querer que mi plata se duplique todos los años si yo no quiero que en ningún momento mi inversión se caiga más del 10%. O sea, no creo que vaya a encontrar una inversión así, entonces hay que ser consecuentes con los rendimientos que yo espero, pues saber del riesgo que estoy asumiendo, ¿no es cierto? Hay un ejemplo, Bitcoin me puede dar 10.000% de rendimientos o las cripto me pueden dar unos rendimientos increíbles, pero asimismo las cripto se pueden ir a cero o perder el 60, 70% del valor en una semana. Entonces, eso está por el lado del lo más riesgoso, lo menos riesgoso, una inversión en renta fija, un CDT, que yo sé que en ningún momento va a perder plata, pero pues lo que gano va a ser bastante, bastante pequeño. ¿Listo? Entonces, nada, hay que tener muy en cuenta ese balance e integrarlo pues con mi objetivo de inversión, ¿no es cierto? Que esas dos cosas vayan de la mano y que una no vaya completamente en contra de la otra. Aquí simplemente una tablita que mostraré en una charla pasada y es los tipos de activos que hay de acuerdo a ese nivel de riesgo versus rentabilidad. Entonces, como les decía, a mayor rentabilidad que yo quiera tener en el eje X, pues mayor riesgo voy a tener que asumir en el eje Y. Entonces, si yo me meto un CDT, yo sé que no estoy arriesgando nada, pero estoy ganando poquito. Si yo me meto en acciones, sé que hay cierto nivel de riesgo que tengo que tener en cuenta, pero también sé que la rentabilidad que me promete, pues muchas veces va a ser muy superior a un CDT. Y de ahí para arriba, pues como les decía, lo más especulativo que hay en el momento, en mi opinión, las criptomonedas, que es un nivel de riesgo altísimo, donde yo no entraría con plata, que no esté dispuesta a perder casi que por completo, pero pues puedo esperar una rentabilidad del 30, 50, 100 o arriba del 100 mil por ciento, como lo hemos visto, digamos, incluso este año. ¿Cierto? Entonces, un poco de eso para reflejar ese tema de riesgo versus rentabilidad y pues aclarar que TRI se encuentra en este espectro, en esta parte del espectro y es en acciones, mercado de renta variable, donde no estamos yendo por allá a especular tan fuerte, pero tampoco estamos con las inversiones más, más, más conservadoras. ¿No es cierto? Entonces, ese tema en cuanto a riesgo versus rentabilidad. Y finalmente, al momento de definir mi perfil de inversionista, una vez yo conozco el objetivo de mi inversión y el perfil de riesgo al que estoy dispuesto a afrontar, pues es tener en cuenta el horizonte temporal, sea de mi portafolio de inversión completo, o sea de alguna operación individual que yo estoy haciendo, alguna compra de acciones que estoy haciendo. ¿Por qué el horizonte temporal es importante tenerlo en cuenta? Digamos, aquí trato de ilustrarlo con un par de gráficas, pero esencialmente lo que quiero decir es, no importa el punto del tiempo en el que yo compré acciones, la rentabilidad va a variar completamente o puede variar completamente dependiendo del momento en el que yo decía vender esas acciones. Entonces, como yo les decía, gran parte de la rentabilidad de invertir en acciones es la valorización de los precios. Pero entonces, si yo compré por allá en el 2018 y vendí a las dos semanas o vendí a las dos meses o a los seis o no he vendido todavía, pues la rentabilidad de esa operación va a ser incierta hasta que yo sepa en qué momento salí. Entonces, por eso al momento de entrar y sabiendo que estamos en un escenario de incertidumbre, que pues es lo que más caracteriza al mercado accionario o al mercado de renta variable, pues si yo tengo una expectativa de horizonte temporal o un horizonte temporal definido, eso me reduce mucho a mi la incertidumbre y yo tengo un poco más de información o un poco más de herramientas para tomar decisiones de desinversión, en este caso del horizonte al que yo quiero ya vender las acciones. Entonces, en este ejemplo simplemente muestro Standard & Poor's en los últimos dos años, un movimiento completamente distinto al Standard & Poor's en el último mes. Entonces, por eso el horizonte temporal es tan importante tenerlo en cuenta. En periodicidad es más corto plazo, pues vamos a ver volatilidades mucho mayores y en el largo plazo uno ve tendencias mucho más marcadas. Entonces, por eso es que se dice que entre más corto plazo uno está asumiendo mayor riesgo. Básicamente es por eso, ¿no es cierto? Y pues además que hacer operaciones de más corto plazo tiene más costos asociados porque pues pago más comisiones, básicamente. Exactamente. Entonces, eso por el tema del horizonte temporal y ya pues básicamente ahí serían como las tres cosas principales que uno tiene en cuenta al momento de establecer cuál es mi perfil de inversionista. Y pues ya aquí un poco lo que preguntaban y es qué es o cuál es la diferencia y las similitudes de trading contra inversión. Entonces, primero pues la definición inversión es cuando yo construyo un portafolio o yo tengo un capital que planeo incrementar o crecer en el largo plazo y por el que por el cual el planeo bien sea valorizar o bien sea recibir rentas periódicas, sea mensuales, sea anuales, por recibir cierto nivel de ingreso pasivo en algunos casos o en muchos casos más bien es el objetivo de la inversión como tal. Entonces, en inversión yo conformo un portafolio de largo plazo, busco ingresos pasivos, me enfoco en análisis fundamental, es decir, yo escojo las empresas por los proyectos futuros que tienen, por sus rendimientos, digamos por sus crecimientos en ingresos, por sus niveles de endeudamiento, como ese tipo de cosas que yo miro para el largo plazo, cómo pueden afectar la salud o la estabilidad de un negocio. Cierto, entonces eso es inversión, pensar en el largo plazo, pensar en el estado de la empresa como tal y pues creer en esa empresa y dedicarle sus recursos para digamos financiar, esas operaciones. Cierto. Y lo que busco es maximizar el retorno esperado o la rentabilidad esperada para el riesgo que estoy dispuesto a asumir. Entonces lo que hablamos de perfil de riesgo, yo para el nivel de riesgo que estoy dispuesto a asumir, pues espero este nivel de rentabilidad y eso lo logro, digamos, localizando mis inversiones de esta manera, que pues ya vamos a ver un poquito de eso. Cierto. Entonces eso es el lado de inversión. El lado de trading como paralelo, digámoslo así o como el otro polo. En trading yo lo que hago es tener una cuenta de dinero con la cual yo voy a hacer ciertas operaciones especulativas, formulando unos escenarios de riesgo versus beneficio. Entonces yo tengo una cuenta de, no sé, 100 millones de pesos y esos 100 millones voy a empezar a hacer operaciones, no con toda la plata, sino con partes de la plata, buscando escenarios donde yo vea potenciales de valorización en los precios y donde el riesgo que yo asuma sea menor de la posible rentabilidad o el posible beneficio que yo tenga. Con eso en el largo plazo, yo lo que estoy esperando es acumular muchas operaciones ganadoras. Entonces, por decir algo, hoy compré Copetrol, vendí mañana, me gané el 2%. La semana pasada compré ISA, hoy vendí y me gané el 3%. Entonces esas pequeñas operaciones que me dan pequeñas, ganancias porcentuales, la idea en el trading y en una cuenta de trading o lo que hace un trader profesional es tener esas muchas ganancias pequeñas e irlas acumulando, ir componiendo el interés y pues buscar rendimientos mucho mejores en ese sentido que el del mercado. En este caso, la comparación sería contra el Colcap, contra el Standard & Poor's 500, pero lo que busco básicamente es con mi operativa activa de corto plazo o mediano plazo, pues generar rendimientos mejores que mi benchmark o que mi comparación, que en este caso pues son los índices, ¿no es cierto? Esa es una de las principales funciones de los índices, es ser puntos de comparación para los portafolios de inversión, ¿no es cierto? En teoría, un índice es un portafolio eficiente, de acuerdo con la teoría, porque la eficiencia o la teoría del portafolio eficiente lo que dice es que el mercado en general siempre va a tener mejor rentabilidad que si un inversionista escoge una, dos, tres, cinco acciones al azar o digamos por X o Y análisis que realicen. La teoría dice que el mercado ideal o el índice que es como el mercado completo debería tener un mejor retorno. Eso no siempre pasa claramente, pero es como un poco lo que dice la teoría. Entonces, en trading yo lo que hago es operaciones de corto y mediano plazo, busco escenarios de riesgo o beneficio que ya vamos a ver un poquito ahorita cómo uno busca esos escenarios y con esas posiciones pequeñas uno busca tener ganancias, ganancias digamos periódicas y muy seguido y componer el interés. Entonces ganarse el 3%, ganarse el 2%, perder el 1%, ganar el 3% y esa curva del equity pues que tienda a crecer y que tienda a tener unos rendimientos mejores que el benchmark o que el índice. En trading, como les decía, por ser periodizadas mucho más cortas, la incertidumbre es mayor, por ende el riesgo es más alto, por ende para realmente ganarle al índice, que pues es el objetivo al hacer un trading activo, hay que tener definitivamente mayor especialización, estudiar más el mercado y pues todos estos conceptos que hemos visto, conocerlos prácticamente como la palma de la mano, ¿no es cierto? Es un poco la diferencia, no sé si la entendieron tan claramente, ya vamos a ver las preguntas, pero bueno, entonces aquí se acaba el punto 2, vamos a ver qué preguntas hay, porque aquí ya se pone un poquito el tema más complejo. Esperarle un segundo, a ver dónde tenemos las siguientes preguntas. Veanlo como subilación, decir un cada vez un porcentaje, exacto. Entonces, la idea un portafolio de largo plazo es así, hacerle adiciones, la mayor cantidad posible, acumular posición, y de forma que en el largo plazo uno ya tenga un portafolio, que ojalá los rendimientos sean suficientes para uno cubrirse los gastos. Básicamente eso es lo que uno busca en el retiro. Hablar acerca de la app, digamos, hoy no es tanto de la aplicación, Andrés, vamos a hablar más de temas de educación financiera, pero eventos de la aplicación vamos a seguir teniendo, probablemente esta semana ya uno, sino la otra semana con toda seguridad, para preguntas concretas de la aplicación. ¿Listo? ¿Por qué no están las acciones de aval ordinaria y avianca? Ya lo mencionaba, entonces Tri solo deja operar acciones que hacen parte del índice Colcap, en este caso avianca, y la acción de aval ordinaria no están en el índice, porque son de baja bursatilidad, o son de menor bursatilidad, y menor capitalización de mercado, entonces digamos que esas no hacen parte del índice, por ende no se pueden transar en Tri. ¿Por qué? Por regulación de la superintendencia financiera, por el momento, esas acciones no se pueden operar en Tri. Avianca es una de las acciones menos recomendadas en este momento, digamos, del lado de la comisionista, y aval pues también, por no ser parte del índice, está preferencial aval, esa sí la consiguen en Tri. ¿Listo? ¿Acciones de USA o de Estados Unidos? Eso todavía está pendiente por anunciar, la verdad no tengo información al respecto. ¿Cuándo pagan dividendos? ¿Dónde se refleja en Tri? Por el momento Tri no permite ver, digamos, el detalle del pago de los dividendos, lo único que pasa es que se suma a su disponible, pero digamos, ya una próxima actualización de Tri tendrá, en el histórico de movimientos, ese detalle de dividendos como tal, para que ustedes puedan verlo ahí. ¿La comisión se paga por cada movimiento? Sí, así es. Entonces, cuando yo compro acciones, pago la comisión, cuando las vendo, pago otra vez la comisión, y yo pues claramente, si compro dos acciones diferentes, tres acciones de emisores, de mnemotécnicos diferentes, pues tenemos que pagar dos, tres comisiones diferentes. ¿Vale? ¿La comisión es igual, independientemente del valor de la acción? Sí, realmente la comisión se calcula basado, es en el monto total de la operación. Entonces, si yo compro cinco millones en acciones de ETB, que valen 250 pesos, o cinco millones en acciones de Grupo Olívar, que valen 70 mil, es lo mismo, pago la nueva comisión, porque estoy invirtiendo cinco millones de pesos. En ese caso, pagaría 0.2% masiva, o 10 mil pesos masiva, pues que es lo mismo. ¿Listo? Entonces, se calcula, es basado en el monto total de la operación, o de la inversión. Posición de acción, ¿cómo influye en recibir el dividendo? Posición de acción, no entiendo a qué se refiere esa pregunta. La de la posición de la acción, ¿me pueden aclarar un poquito más, porque no entendí esa pregunta? ¿Y cuánto incluye la calificación, el comportamiento de la economía? Si ya otro calificado, la lo ha reducido. Digamos que, lo que pasa con las calificaciones, y creo que hablan aquí de la rebaja de calificación, de Fitch, Ratings, que se le dio a Colombia, donde le bajó el grado, y le quitó el grado de inversión, ¿qué pasa con las calificaciones? Digamos que las agencias calificadoras, lo que hacen es un estudio del país, como tal, y de sus cuentas, y de sus finanzas, básicamente, y dicen como, ¿cuánto interés debería pagar un país? O más bien, ¿cuál calificación tiene ese país? Con respecto a su deuda, a sus ingresos, su PIB, en el caso de un país, pues los ingresos son el PIB, y eso. Entonces, ellos emiten una calificación, y de acuerdo a esa calificación, el mercado espera ciertos niveles de rentabilidad, por los bonos del Estado de ese país. Entonces, en el caso de Colombia, cuando era grado de inversión, no sé, se esperaban unas tasas de interés, de 1.5%, por decir cualquier número, este es un ejemplo simplemente, pero entonces, al rebajar la calificación, el mercado asume que Colombia es un país más riesgoso, en el cual invertir, entonces se espera unos rendimientos mayores, por esos títulos de deuda soberana. No sé si me dice entender, pero básicamente es que ahora la deuda de Colombia, o la tasa de interés a la que Colombia pide prestado plata, es más caro. Entonces, si es más caro, pues eso claramente no es positivo para el país, entonces lo que busca un país es tener la mejor calificación, para poder endeudarse a la mejor tasa posible. Por eso, países como Estados Unidos, como algunos europeos, se endeudan a tasas muy, 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 muy bajas, algunas veces negativas, porque pues tienen una calificación alta, entonces son muy seguros para invertir. Básicamente es eso, no sé si respondí bien a esa pregunta. ¿Listo? ¿Cuál es tu recomendación rápida de cómo deberíamos analizar una acción? Ya vamos para allá. Cuando estamos empezando, ya vamos a ver un poco de análisis, que es como lo que más preguntan generalmente. Pero primero pasemos en el punto 3, que es, ¿qué debo yo tener en cuenta para construir o para iniciar a pensar en cómo construir mi portafolio de inversión? ¿No es cierto? Entonces, nada, el primer punto y lo más importante para mí, cuando uno ya habla de un portafolio de inversión, no de una compra de acciones, sino de construir un portafolio como tal, pues es la diversificación, ¿no es cierto? Y lo dicen los teóricos, lo dicen los que trabajan en la práctica también. Hablo de los inversionistas más grandes o más famosos del mundo. Y es, yo no puedo tener un portafolio donde solo tenga uno o dos activos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un solo activo, tengo dos tipos de riesgo. En cualquier inversión que yo haga, tengo dos tipos de riesgo y más que en acto de acciones. Entonces, el riesgo de un activo se vive en riesgo sistemático y riesgo no sistemático. El riesgo sistemático es un riesgo que es inherente a todo el mercado accionario. Entonces, no importa si yo compro acciones de éxito, de Ecopetrol, de Bancolombia, de Grupo Sur o de cualquier otro emisor que esté en la bolsa de valores, por estar en la bolsa de valores, por ser una acción colombiana, por hacer parte, digamos, de este mercado, hay un riesgo sistemático y hay un riesgo que es inherente, como les digo, a todos. Es decir, que yo no me puedo salvar de ese riesgo diversificando, porque todas las acciones tienen ese mismo nivel de riesgo sistemático. ¿Listo? Y el riesgo no sistemático es un riesgo inherente al activo como tal. Entonces, es un riesgo que está en las acciones de Ecopetrol. El riesgo no sistemático puede ser su dependencia del precio del petróleo. Si hablo de mineros, puede ser su dependencia de los precios de los metales preciosos, del oro, de la plata, del cobre. Si hablo de pronto de Bancolombia, un riesgo no sistemático sería de pronto las tasas de interés, perdón, los niveles de cartera. Es decir, las deudas que no me, que no le pagan a Bancolombia, pues eso impacta el ingreso, impacta el precio de la acción. Entonces, es un factor de riesgo, pero que es un factor de riesgo que no afecta a Ecopetrol, o el precio del crudo no afecta tanto a Grupo Sura, a Grupo Éxito, ¿cierto? Entonces, son riesgos que son específicamente de cada emisor. Y como son específicos de cada emisor, lo que dice la teoría de portafolios de Harry Markowitz, uno de los teóricos del tema de inversión, pues dice, como ese riesgo no sistemático es específico a cada acción, si yo diversifico mis acciones, es decir, si compro un poquito de Ecopetrol, un poquito de Bancolombia, un poquito de Sura, un poquito de Mineros, lo que hago es que reduzco ese riesgo, porque cuando Ecopetrol se caiga por movimientos en el crudo, Bancolombia no se va a caer o se va a valorizar, ¿cierto? Entonces, no hay tanta correlación, entonces eso hace que un portafolio diversificado reduzca ese riesgo no sistemático. Y me deje solo con el riesgo sistemático si yo tengo un portafolio perfectamente diversificado, ¿no es cierto? Más o menos así dice la teoría. Entonces, ahí la gráfica lo que dice es lo mismo que ya veníamos hablando, riesgo versus rentabilidad. Hay una serie de activos que yo escojo y yo conformando un portafolio con esos activos, llego a esta frontera eficiente, que es el mejor nivel de rentabilidad que yo tengo para X cantidad de riesgo que esté dispuesto a asumir. ¿Listo? Entonces, la teoría me dice que ninguno de estos activos me va a dar una mejor relación riesgo-rentabilidad, porque esa mejor relación o ese punto ideal de riesgo versus rentabilidad, solo me lo puede dar un portafolio diversificado por este tema del riesgo no sistemático. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso. Si quedó no tan claro ahí en las preguntas, me dicen que me devuelva o algo y claro que lo hacemos. ¿Bien? Entonces, cuando yo ya diversifiqué mi portafolio, es decir, yo ya tengo un portafolio que está en varios sectores de la industria, de pronto está en varios países para los que tienen posibilidad contra invertir en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en Europa. Eso también es diversificación geográfica. ¿Cierto? Entonces, ya tengo una lista de activos diferentes en los que estoy dispuesto a invertir o en los que estoy invertido. ¿Cierto? Pero entonces ahora una decisión que también hay que tomar y que es importante y me va a afectar mi rentabilidad, pues es la ponderación del portafolio dentro de esa lista de activos elegibles que yo escogí. ¿Cierto? Entonces, yo puedo tener un portafolio con acciones de Ecopetrol, Bancolombia y Celsia, pero ese portafolio lo puedo distribuir de infinitas formas prácticamente. Puedo tener 50% Ecopetrol, 25% Celsia, 25% Bancolombia, o puedo tener 10% Ecopetrol, 90%, 80% Bancolombia y 10% Celsia. ¿Cierto? Entonces, la ponderación es básicamente qué peso le doy yo a cada activo dentro de mi portafolio de inversión. Y si yo no sé, si yo tengo un portafolio de 7 acciones y no sé cuál es la ponderación de esas acciones, pues de pronto es un tema que es importante revisar. ¿No es cierto? Porque pues entre más pese una acción dentro del portafolio, pues más va a mover mi portafolio total un movimiento de esa acción. Si yo tengo una participación muy pequeñita, de pronto en una acción, pues el portafolio no se va a mover más allá de que esa acción se valorice el 20%. Entonces, eso también muy importante tenerlo en cuenta. Yo aquí puse simplemente tres ejemplos como para ilustrar un poco el tema. Y entonces en el portafolio 1 tenemos una inversión más bien, digamos, no tan diversificada, más bien enfocada en el sector utilities, porque tengo el 50% de mis acciones en el sector utilities, en el sector servicios públicos, que realmente pues es un sector más bien defensivo, no tan volátil, no tan arriesgado. Y la otra mitad la tengo diversificada en el índice. Entonces, un portafolio diversificado con un enfoque bastante, bastante fuerte en utilities. En el portafolio número 2, pues ya tengo un portafolio con más acciones, más diversificado, de pronto con distribuciones más, más equitativas, pero le sigo dando una, una ponderancia, una ponderación, perdón, muy fuerte al sector financiero. Digamos que yo soy un inversionista que creo en el sector financiero y creo que es el que más valorización va a tener de aquí a tres años, por decir cualquier cosa. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, yo me meto muy fuerte en el portafolio al sector financiero con Banco Colombia, el 25%, Grupo Osura, que pues es un holding, pero tiene bastante participación en el sector financiero y lo mismo con Aval. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el 60% en este caso de mi portafolio está en el sector financiero y lo complemento un poco diversificando con Ecopetrol, con Nutresa, con Grupo Argos en posiciones más pequeñas, ¿no es cierto? Entonces, yo pondré este para que sea más sector financiero, este para que sea más utilities, pero con diversificación un poquito en todo el índice. Y aquí, pues ya el otro ejemplo es un portafolio direccional donde yo hice un análisis de todas las acciones de Colombia y dije que estas cinco, estas seis son las que más potencial yo les vi. Entonces, decidí construir un portafolio con estas ponderaciones sobre esas acciones. Aquí yo no estoy enfocado en ningún sector, en ninguna industria específica. Yo lo que realmente hice fue analizar las empresas y vi que estas eran las que más atracción me generaron a mí o las que más potencial les veía yo, ¿no es cierto? Entonces, hay un portafolio direccional, portafolio enfocado en sector financiero y un portafolio enfocado en utilities. ¿Cómo puedo construir yo el mío? Totalmente, pues, a disposición con las combinaciones que puedo hacer. Prácticamente son infinitas las posibilidades, pero ahí es donde entra el análisis de ustedes, las preferencias. Claro, también hay gente que le gusta mucho más el sector, digamos, de minas y hidrocarburos que el sector de pronto de retail, como Nutresa. Entonces, ya es también un tema de cuestiones personales, pero la idea realmente es mostrarles que un portafolio diversificado maximiza los rendimientos para un nivel de riesgo y que no solo es importante tener en cuenta la diversificación, sino también la ponderación dentro de ese portafolio de los activos, pues, que yo ya haya escogido. Bien. Listo. Entonces, en el tema de conformación del portafolio de inversión, yo ya conformé mi portafolio, ya escogí las acciones, pero digamos que yo no sé si mi portafolio es bueno o es malo, hasta que yo, pues, reviso algunos indicadores de rendimiento, algunos resultados. Y, pues, para yo evaluar la viabilidad o no de ese portafolio, tengo que compararlo indudablemente contra algo. Y ahí es donde entra el papel de los índices. Entonces, un índice, básicamente para lo que yo uso, es yo tengo mi portafolio de inversión y tengo unos rendimientos X de el último año. Es decir, desde el primero de enero hasta hoy, mi portafolio ha rentado, no sé, 5%. Y yo hoy lo comparo contra el Colcap y veo que el Colcap ha rentado 19%. Entonces, de pronto mi portafolio de inversión, más allá de que tenga un rendimiento, no está tan, tan bien construido porque no le estoy ganando al índice. A menos, pues, que mi portafolio sea mucho menos riesgoso, mucho menos volátil, pues, ese 5% de pronto no me llama tanto la atención porque me hubiera ido mucho mejor, solo invirtiendo en el índice y tendría más rentabilidad. Entonces, es importantísimo revisar el rendimiento de mi portafolio contra un benchmark, que es la palabra que supongo yo aquí en la diapositiva. Y el benchmark es básicamente eso, contra qué portafolio o contra qué inversión o contra qué tasa de interés de retorno me estoy comparando yo. Ahí pongo tres ejemplos. Me puedo comparar contra una tasa libre de riesgo, es decir, si yo meto la plata en un CDT o en mi portafolio de inversión, en cuál me va mejor, en cuál genero más retorno, en cuál tengo menos riesgo. Y lo comparo contra una tasa libre de riesgo como un CDT, por ejemplo, o un bono del Estado, un test. Lo puedo comparar contra el índice, comparar, discúlpeme, contra el índice Colcap, que sería, pues, el principal o el que yo pensaría en usar de primero, porque si yo tengo un portafolio de acciones colombianas específicamente, pues, mi comparación directa es el Colcap, que es un portafolio de acciones colombianas, ¿no es cierto? Entonces, yo revisaría en este caso mi portafolio de acciones, pongamos que yo cogí este portafolio número 2, está bien diversificado, que veo emisores ahí, que me llaman la atención porque sí, porque hice mi análisis y así fue. Y yo voy y me comparo contra el Colcap y miro mi rentabilidad histórica del último año. Si mi portafolio rentó más que el Colcap y tuvo una desviación estándar, o una volatilidad más bajita, pues, mi portafolio es ganador. Pero si mi portafolio de pronto tuvo mucha más volatilidad que el Colcap y en este momento está rentando mucho menos, pues, de pronto yo la mejor decisión es simplemente invertir en el Colcap y darme cuenta, pues, que mis picks o las acciones que yo estoy escogiendo no son las que mejor rendimiento están teniendo, ¿cierto? Y la tercera es una tasa de interés de oportunidad. Entonces, todas las personas tienen una tasa de interés o una inversión que ellos saben podría rentarles X cantidad. Entonces, yo sé que si yo meto la plata en la empresa de un familiar, por decir cualquier cosa, él me da el 6% efectivo anual. Entonces, yo ya no me comparo contra el Colcap, sino de pronto contra esa tasa de interés de oportunidad, que es el 6% efectivo anual. Y yo sé que si mi portafolio no me da más del 6%, pues, yo voy y la meto allá en mi tasa de interés de oportunidad y me gano ese 6%. ¿Sí? Si yo la meto en mi portafolio, lo que estoy haciendo es rechazando ese 6% porque creo que mi portafolio me lo va a superar. Entonces, esa interés de oportunidad ya depende de cada inversionista y piensen como en dónde puedo meter la plata que me genera la mejor rentabilidad para un nivel de riesgo que yo estoy dispuesto a asumir. Y eso lo uso como punto de comparación contra la inversión en acciones o el portafolio de acciones que yo planeo conformar o que ya tengo y estoy evaluando, digámoslo así. ¿Cierto? Y entonces yo hago una comparación contra ese benchmark que cada quien definirá en este caso si son acciones seguramente sería el Colcap. Pero entonces yo lo comparo basado en qué. Entonces, por un lado, rendimientos históricos, como les decía. Entonces, Colcap contra mi portafolio, ¿cuál ha sido la rentabilidad de la última semana, del último mes, de los últimos 6 meses, del último año? Histórica desde que empecé pues con mi portafolio y desde esa misma fecha como le ha ido al Colcap. Entonces, rendimientos históricos, la curva de equity es básicamente desde que conforme a este portafolio mi equity cuánto ha crecido y cómo se ha comportado, la volatilidad, cuánto se ha caído, cuándo se cae y cuál es en este momento el interés compuesto que me ha dado ese portafolio de inversión. ¿Cierto? Por otro lado, la volatilidad, como les digo, la desviación estándar. Entonces, puede que mi portafolio haya rentado 5 veces más que el Colcap, pero si la desviación estándar es enorme, es decir, hubo momentos donde mi portafolio estaba en 80% negativo, es decir, se me había caído más del 80%, pues de pronto esa rentabilidad fue más bien suerte y o puede que se haya sido así, pero yo no estoy dispuesto a asumirme esos tráodos o esas volatilidades tan grandes. ¿Cierto? Entonces, más allá de solo los rendimientos, solo el interés efectivo generado, pues la volatilidad, es decir, cuánto se movió esa acción para llegar a esa rentabilidad que yo me gané. ¿No es cierto? O ese portafolio, cuánto se movió. La correlación, entonces, si yo me estoy comparando contra el Colcap, la correlación, lo que me dice es cuando el Colcap sube, mi portafolio sube, mi portafolio no se mueve, o mi portafolio baja. ¿No es cierto? Entonces, correlaciones, si me activo Benchmark o si mi portafolio Benchmark va para arriba, eso cómo afecta a mi portafolio. Entonces, una correlación de uno es que se mueve idéntico al Colcap, correlación de menos uno es que se mueve contrario al Colcap, es decir, si el Colcap sube a 1%, mi portafolio cae a 1%. Esa es una correlación negativa de menos uno. ¿Sí? Y, pues, entre menos uno y uno, un universo de posibilidades donde yo puedo estar un poquito correlacionado con el Colcap, o puedo no tener ninguna relación, o puedo tener una relación negativa con el Colcap o con mi Benchmark. ¿Cierto? Y, finalmente, pues, unos indicadores ya, matemáticos o numéricos que existen para evaluar el rendimiento de un portafolio o de una cuenta de trading, si hablamos de temas de trading. Y, pues, son algunos que les menciono. El alfa, alfa es básicamente cuánto más generé retorno con respecto al Benchmark. Entonces, el Colcap rentó 8%, mi portafolio rentó 10%, mi alfa fue de 2%. Muy, muy simplificado, pero básicamente eso es lo que me dice cuánto más rentó mi portafolio por encima del Benchmark o cuánto menos, ¿no? Un alfa negativo. Sharp Ratio es básicamente cuánto rento de más en mi portafolio por una unidad adicional de riesgo. Entonces, si yo estoy dispuesto a que mi portafolio tenga una volatilidad un poquito más alta, una unidad más alta de desviación estándar, pues, cuánto mejora eso mi rentabilidad, ¿no es cierto? Más riesgo, más rentabilidad, pero en qué medida y el Sharp Ratio me dice eso. No puse las fórmulas porque siento que ya es entrar mucho en detalle, pero pues claro que con los nombres y ustedes hacen la búsqueda y encuentran la formulación y cómo se calcula todos esos indicadores. Zscore, algo muy parecido al Sharp Ratio que evalúa niveles de rentabilidad versus el riesgo asumido. Y pues puse tres ahí como generales, pero pues hay muchos más que ustedes pueden entrar a revisar. Estos son como algunos de los más famosos. Sumados a los anteriores, creo que eso ya es un buen, una buena comparación o un buen análisis del resultado de mi portafolio de inversión contra ese benchmark que yo escogí. ¿Listo? En conformación del portafolio, digamos que también metí un poco ese seguimiento a la inversión y entonces yo ya sé que me debo diversificar, ya tengo la ponderación de mis ocho activos o los ocho activos de mi portafolio, ¿cierto? Y ya, perdón, ya sé con qué me voy a comparar, ya sé cómo compararme y cómo evaluar los resultados de mi portafolio de inversión, pero pues ya tengo el portafolio, ahora necesito hacer ajustes, necesito evaluar nuevas posiciones o las posiciones que ya tengo abiertas, evaluar el estado, si debo vender las acciones, posición me refiero simplemente a una inversión en la que yo estoy, entonces yo tengo dos mil acciones de Ecopetrol en este momento, tengo una posición abierta en dos mil acciones de Ecopetrol, si yo salgo de esa posición es vender las acciones, entonces estar en una posición básicamente es estoy invertido en X acción o en X activo, ¿listo? Entonces ahí simplemente es evaluar la rentabilidad potencial de una operación, ¿qué te debo tener en cuenta? Entonces, uno relación riesgo-beneficio, cuando yo hago una compra, yo debo tener unos niveles de entrada y de salida, no exactos, pero sí más bien, digamos predeterminados o al menos unos niveles en los que yo estoy dispuesto a reevaluar esa inversión, por ejemplo, yo compré Ecopetrol a dos mil cuatrocientos pesos, pero yo no estoy dispuesto a tener esa inversión más tiempo si yo sé que el precio se va a bajar de dos mil doscientos, es decir, cuando llegue a dos mil doscientos y siga cayendo, yo voy a vender esas acciones o si la compré a dos mil cuatrocientos, yo estoy dispuesto a vender, a tomar ganancias cuando llegue a tres mil pesos de la acción, por decir cualquier cosa. Entonces eso me da unos escenarios de riesgo-beneficio que yo se los mencionaba en el trading y es cuánto perdería si pierdo, pero cuánto ganaría si gano. Es una relación de riesgo-beneficio dos a uno, que quiero ganarme doscientos pesos, estoy dispuesto a perder cien. Una relación cinco a uno, quiero ganarme mil pesos, estoy dispuesto a perder solo doscientos pesos. Y pues entre más relación riesgo-beneficio, pues en el largo plazo esas operaciones deberían tener una expectancia más positiva. ¿Sí me hago entender? Aquí ya son temas más técnicos, como les digo, ahí quería demorarme un poquito más. Entonces, además de la relación riesgo-beneficio y de esos precios de entrada y de salida que yo debo tener en cuenta al momento de entrar, al momento de comprar las acciones, pues debo también tener en cuenta si hay algún dividendo que yo voy a recibir o si de entrada ya es la única razón de comprar esas acciones, el dividendo que me van a dar, pues también hay que tenerlo en cuenta dentro de la operación. Y dentro del flujo de caja de la operación o el PIG de la operación. ¿No es cierto? Entonces aquí para hablar un poquito del PIG y de algo muy importante que ya les mencionaba, que es el costo de la comisión, pues simplemente la fórmula de cuál es el PIG de una operación. Y esto aplica tanto para trading como para portafolio de inversión, solo que pues los horizontes temporales cambian bastante. Pero entonces el PIG de una operación en acciones es el precio al que yo la compré, menos el, perdón, esto está al revés, es el precio al que yo vendo las acciones menos el precio al que yo las compro. Esa diferencia si es positiva, pues es mi ganancia por acción. Y a eso le sumo los dividendos que potencialmente recibí. Entonces sigamos con el ejemplo de Ecopetrol. Lo compré a 2,400, lo vendí a 2,700, me gané 300 pesos por acción. Pero durante ese tiempo que yo tuve mi inversión recibí el 1% en dividendos. Entonces de esos 2,400 yo recibí 24 pesos por acción. Entonces a esos 24 pesos yo le sumo los 300 pesos que me gané. Y pues eso me da la rentabilidad, perdón, la ganancia o el ingreso de la operación, pero a eso yo le tengo que quitar las comisiones. ¿No es cierto? Entonces por eso yo les decía que una inversión de 50,000 pesos no es lo mismo que una inversión de 5 millones. Así el movimiento, digamos, porcentual sea el mismo o el, sí, básicamente si la operación es la misma, pero el monto invertido es diferente o es mucho menor, pues aquí lo que vemos es que la valorización que necesitamos o la ganancia que necesitamos para que esa operación llegue a su punto de equilibrio es mucho mayor. Punto de equilibrio me refiero es, yo invierto 50,000 para tener 50,000 pesos otra vez, ¿cuánto necesito que se valorice esa inversión? ¿Cierto? Entonces yo aquí pongo el ejemplo, si yo compro 50,000 pesos en acciones y pago 11,900 de comisión, realmente mi inversión no es de 50,000 sino de 38,100. ¿Cierto? Entonces para llegar a otra vez 50,000 pesos, que es lo que yo iba a invertir inicialmente, necesito que esos 38,100 que invertí en acciones se valoricen 31%, más del 31%, solo para tener el monto inicial. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el costo porcentual de esa inversión o de esa comisión es muy alto. Yo pagué 12,000 pesos para comprar 50,000 pesos en acciones, que no fueron ni 50,000, fueron 38,000. ¿Cierto? Pero si pago esos mismos 12,000 pesos para invertir 5 millones de pesos, que esto es un dato real, es decir, si ustedes invierten 5 millones o 50,000 en tri, van a pagar la misma comisión, pues entonces digamos que porcentualmente esos 12,000 pesos son mucho más insignificantes para mí y ya tan solo con una valorización del 0.25% en la acción, yo ya estoy en punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces ese mensaje me parece fundamental, porque si yo invertí 100,000 pesos y una persona invirtió 100,000 pesos y otra invirtió 5 millones en Ecopetrol y compraron al mismo precio. Si la acción se valoriza 10% y los dos venden cuando se valorizó el 10%, es decir, hicieron exactamente la misma operación, esta persona perdió dinero y esta persona ganó dinero. Entonces, a mí me parece muy poderoso, digamos, tener en cuenta eso y eso lo usa uno para calcular un monto mínimo de inversión. Si ustedes me preguntan a mí, yo no estoy dispuesto a invertir 50,000 pesos si la comisión que me toca pagar es 12,000. Tampoco estaría dispuesto a invertir 100,000 pesos si la comisión que me toca pagar es 12,000 porque necesito más del 13% de valorización solo para punto de equilibrio. Pero sí estaría de pronto dispuesto a invertir 500,000 o 1,000,000 de pesos porque estas valorizaciones pues ya son mucho más realistas que vayan a suceder, ¿cierto? Y estos porcentajes de valorización para punto de equilibrio solo tienen en cuenta la comisión de compra. También hay que tener en cuenta la comisión de venta porque yo no me gano la plata hasta que no vendo las acciones, ¿no es cierto? Entonces, muy importante para tener en cuenta. Y bueno, el último punto de este tema de comprobación de portafolio pues es hacerle ese seguimiento periódico. Entonces, yo ya evalué mis escenarios de riesgo-retorno, ya decidí el portafolio de acciones que voy a conformar, ya sé cuáles voy a comprar y cuáles ponderaciones le voy a dar a esas acciones y ya tengo las acciones compradas, ¿no es cierto? Pero entonces, de acuerdo con mi horizonte temporal, si mi horizonte temporal es un año o 10 años, pues esto va a variar. Pero yo periódicamente debería hacerle seguimientos al portafolio. Entonces, yo lo que debería mirar es cómo se han movido los precios de las acciones desde que yo las compré, qué dividiéndose recibido de pronto, y qué noticias o qué cambios ha habido en la coyuntura o en el entorno de esa acción. Discúlpenme. Entonces, hablamos de Ecopetrol, por ejemplo. Entonces, yo compré las acciones, tenía un muy buen view, una muy buena perspectiva de Ecopetrol. Hace seis meses compré las acciones ayer, pero la semana próxima salió una noticia de que los inventarios de crudo están muy, muy altos. Entonces, hay una sobreproducción de petróleo. Entonces, eso hace que el precio del crudo se desvalorice de 20%. No sé. Y que se espera que se siga desvalorizando porque realmente hay mucho petróleo en oferta y nadie lo está comprando. Entonces, el precio se subió. Perdón, el precio se bajó. Y eso, pues, claramente va a afectar los ingresos de Ecopetrol. Entonces, más allá de que hace dos semanas era una buena idea tener Ecopetrol, de pronto hoy ya no es buena idea. Entonces, si yo no le hago este seguimiento a la inversión, yo pude haberme quedado con las acciones de Ecopetrol otro año y mi operación está completamente negativa. Estoy perdiendo plata, pero si hubiera hecho el seguimiento una semana después de que anunciaron ese hecho relevante, pues yo me hubiera salido de Ecopetrol. De pronto mi portafolio no hubiera sufrido tanto. ¿Cierto? Es simplemente uno de los ejemplos de por qué uno debería estarle haciendo seguimiento, estar revisando noticias, mucho más noticias o resultados o, no sé, anuncios que hagan sobre el emisor o que afecten mis posiciones, mi portafolio. De pronto, si yo no tengo acciones de Avianca, pues no me importa que restringan los vuelos o los viajes aéreos. Pero si yo tengo inversiones en Avianca, de pronto sí es muy importante para mí esa noticia para saber si vendo las acciones o las mantengo o de pronto incremento esa inversión. ¿Cierto? Entonces, ahí también puse algunos ejemplos. Digamos, de para qué yo le hago seguimiento a ese portafolio, tomar utilidades, reducir mi exposición a una acción con perspectiva negativa, que lo decíamos de Copetola hace un momento. Cierre de posiciones por necesidad de liquidez. También puede ser que yo necesito la plata. Yo tengo 50 millones en acciones, me salió un proyecto de inversión para comprarme una casa y necesito esa plata, esa liquidez, pues salgo y las vendo más allá de que mis objetivos o mis objetivos de inversión no me digan que lo haga. Y adicionales con entradas escalonadas, pues una persona que está invirtiendo a 50 años, por ejemplo, a 30 años en acciones de Bancolombia porque me gusta mucho la empresa y le creo a futuro, pues de pronto yo no pienso en comprar y vender en un año, sino pienso en comprar hoy, comprar otra vez en 6 meses, comprar otra vez en año y medio y comprar otra vez en 2 años y eso es entradas escalonadas. Entonces, yo quiero tener 500 millones de pesos en Bancolombia, pero voy a empezar a comprar de a 5, de a 10, de a 20 millones de pesos para llegar a ese portafolio o a esa posición grande que espero. Generalmente, los inversionistas cuando hacen un portafolio de un tamaño medianamente considerable para ellos, pues no hacen toda la entrada de una vez, sino van entrando de a poco para ver cómo se va comportando ese mercado, ese activo. ¿Listo? Entonces, seguimiento a la inversión, fundamental. Todas las personas que tengan dinero en acciones, pues saben que tienen que estar pendientes de cómo se mueven. Ahora les digo, si mi inversión es a 10 años, pues yo no voy a estar cada 8 días haciendo seguimiento. Pero si mi inversión es a 6 meses, de pronto sí, cada semana debería hacer como un análisis de cómo le ha ido a esas posiciones. Bien. Llevo mucho hablando, entonces ya aquí pasamos al cuarto punto que es como temas de análisis técnico y fundamental de cómo tomar unas decisiones, cómo toma uno de esas decisiones de compra o de venta. Pero entonces vamos con unas preguntas si quieren. Voy a revisar aquí que creo que tenemos varias. La calificación ya le respondimos. ¿Cómo se licitó mis certificados tributarios y qué tipo de retención aplican sobre las utilidades de venta de acciones? Listo. Entonces temas tributarios realmente no soy especialista, entonces no me atrevo a darles información ahí más allá de que los certificados tributarios para declaración de renta, cuando yo tengo inversiones, en la declaración de renta se me pide que las exponga, que las manifieste y eso en la página de Ezebal, discúlpeme, en el portal de Ezebal hay unos links a cada emisor y ahí ustedes pueden entrar a la página del emisor como tal y descargar los certificados para la declaración de renta y todo el tratamiento como se hace, eso está ahí, ustedes lo encuentran ahí para cada emisor, pero si ya es como ganancias de capital, de utilidades que ustedes generaron por comprar y vender acciones o los dividendos o digamos una operativa ya más activa, ahí sí no sabría decirles cuál es el tratamiento tributario, sé que Tri está tratando de generar un espacio para resolver ese tipo de dudas, pero de mi parte si asesoría en impuestos como tal no puedo ofrecer, ahí sí disculparán, listo, retención en la fuente, sí sé que los dividendos muchas veces tienen retenciones en la fuente y esto pasa porque algunos sí, porque otros no, porque cuando el emisor digamos presenta sus estados de resultados, algunos pagan o causan esta retención en la fuente antes de anunciar el dividendo, es decir, yo digo, no sé, Ecopetrol dice el dividendo sería de 30 pesos pero como hay retención del 30% va a ser solo de 20 y tantos pesos y anuncian un dividendo de 20 y tantos pesos pero otro emisor puede decir como el dividendo es de mil pesos está sujeto a retención del 30% pero vamos a anunciar el dividendo de mil pesos y que ya cuando se lo consigne el inversionista le peguen la retención en la fuente que sea el 30% donde usted realmente recibió 700 pesos, perdón, ¿cierto? Entonces depende del tratamiento puede que el dividendo anunciado sea sujeto a un descuento por retención en la fuente o puede que ya venga con ese descuento incluido y ustedes reciban el dividendo anunciado completo. Eso sí, ya depende de cada emisor como les digo entonces cuando uno va a recibir un dividendo mirar como el documento o el anuncio de ese dividendo ahí está toda la información y ahí generalmente viene incluido si la retención ya fue descontada o si es sujeto a algún descuento de retención. Sé que por ejemplo los dividendos de Corfi Colombiana que se pagaron hace poco estaban sujetos a una retención como del 30%. Entonces es importante para tenerlo en cuenta ¿vale? Esa ponderación se calcula con el monto total de capital o por la cantidad de acciones. Entonces monto de capital porque realmente a mí el precio de una acción no me dice nada prácticamente de cómo está esa acción dentro de mi portafolio y cómo está ponderada. Entonces yo lo que hago o lo que se debe hacer más bien es tomar el monto invertido en esas acciones. ¿Cierto? Entonces a mí no me importan los precios de las acciones en este momento. Yo sé que voy a invertir 20 millones de pesos y sé que el 10% de eso se lo voy a meter a Ecopetrol o sea 2 millones de pesos a Ecopetrol sé que el 15% se lo voy a meter a ETB entonces X cantidad de ETB y sé que el 50% se lo quiero meter al índice Colcap quiero estar diversificado y no meterme mucho con acciones individuales entonces el 50% va para el índice Colcap entonces 10 millones de pesos para el índice Colcap. En ningún momento me preocupe yo de cuánto vale la acción ¿Listo? Pues importante no lo encuentras y de pronto mi portafol es muy pequeño y hay acciones carísimas de pronto ya tengo acceso al mercado accionario estadounidense y quiero acciones de Amazon pues la acción de Amazon vale más de mil dólares cada uno entonces de pronto no alcanza a entrar en mis en mis en mis capacidades económicas digamoslo así pero más allá de eso uno debería mirar es el monto que invierte en cada acción no el precio ¿Listo? ¿Cuánto tiempo mínimo se debe esperar para hacer ese análisis de rendimiento de portafolio? Depende mucho de tu horizonte temporal si tú haces operaciones intradía es decir yo compro acciones en la mañana y las vendo antes de que cierre el mercado y me gano esas variaciones porcentuales pues yo puedo al final de la semana mirar mi benchmark contra mi portafolio ¿Cierto? Pero si yo soy un trader o un inversionista de posición es decir yo compro las acciones y las mantengo durante varios meses antes de venderlas pues ahí sí habría que esperar un tiempo prudencial para ver que esas operaciones que yo haya realizado si tuvieron rentabilidad y si fue superior o como le fue comparativamente contra el índice ¿Cierto? Entonces depende mucho del horizonte temporal pero un año seis meses un año yo creo que es un buen un buen periodo de tiempo un buen horizonte de tiempo para ya empezar a mirar ese portafolio como se ha comportado contra mi benchmark ¿Listo? ¿Es alguna herramienta online en la que pueda introducir los datos históricos de las acciones y me arroje como resultado el portafolio? No entiendo esa pregunta ¿Los datos históricos de las acciones y me arroje como resultado el portafolio? No te entiendo finanzas a todo el cáncer no te entiendo la pregunta ¿A qué datos históricos te refieres de las acciones y que te arroje como resultado qué portafolio? No entendí muy bien si puedes como concretar un poquito más ¿Podría repetirlo de la curva de equity? Bueno ¿A qué me refiero con curva de equity? Digamos que cuando uno hace trading realmente cuando uno hace trading más allá de inversión aquí no va a hablar de inversión sino de trading un trading no tiene un portafolio si no tiene eso o bueno en varios momentos va a tener un portafolio pero realmente lo que uno parte de lo que uno parte de una cuenta es el capital inicial ¿Cierto? Yo ese capital inicial que pongamos van a ser 10 millones de pesos empiezo a hacer operaciones digamos que en este caso van a ser de corto plazo yo compro y vendo en la misma semana y hago muchas operaciones de aquí a fin de año comprando y vendiendo acciones las analizo por mi estrategia de trading y simplemente compro y vendo acciones compro y vendo acciones y eso al final del año me va a dar un punto inicial en el que pasó el equity o mi capital equity igual capital de 10 millones de pesos yo hice muchas operaciones eso valorizó o desvalorizó mi capital o mi cuenta y al final del año diciembre 31 yo tengo valorización o desvalorización de X por ciento ¿Cierto? eso es la curva del equity en un periodo de tiempo cómo se comportó la cuenta total es decir cuánto se valorizó cuánto se desvalorizó más allá de que yo haya comprado y vendido el copetrol mil veces o haya comprado Banco Colombia y vendido o haya perdido plata en JEP o haya ganado plata en ISA yo lo que realicé es el equity completo cómo le fue es decir si yo hice 100 operaciones esas 100 operaciones dieron un resultado total de valorización más 20 por ciento o de valorización 3 por ciento o de desvalorización 80 por ciento ¿Cierto? eso es la curva de equity básicamente ¿Listo? porque no se puede ver entre el nivel de profundidad digamos que ahorita la aplicación está tratando de sacar una actualización y es lo que va a pasar en los próximos días y ya más adelante anunciaremos un servicio que la idea es que tenga ese tema precisamente líneas de profundidad y precios en tiempo real digamos que eso tiene un costo asociado en bolsa para darle acceso a los usuarios cada usuario que tenga precios en tiempo real pues cuesta plata entonces lo que se espera pues es que sea un servicio de pago pero si lo van a tener más información de eso no les puedo dar pero la idea es que en el futuro próximo tengamos precios en tiempo real y líneas de profundidad o puntas de comprida que es lo mismo ¿listo? ¿cuánto debería ser la correlación más o menos? digamos que eso depende mucho del objetivo de la inversión como le digo entonces si el objetivo de mi portafolio es seguir al call cap estar correlacionado con el call cap y mejorar los rendimientos tener un alfa positivo entonces yo quiero que mi portafolio esté correlacionado con el call cap ¿cierto? quiero que imite el call cap que mejore un poquito el retorno o que disminuya la volatilidad también es otro objetivo pero que imite al call cap en este caso yo quiero una correlación positiva ¿cierto? si por el contrario yo quiero yo no sé creo que el Nasdaq cambiemos de índice se va a desvalorizar de aquí a un año entonces voy a conformar un portafolio que vaya en contra del Nasdaq ¿cierto? entonces yo asumo que el Nasdaq se va a desvalorizar mi portafolio con correlación negativa asumo que va a subir ¿cierto? entonces también depende mucho del objetivo de inversión ¿cierto? puede que yo quiera un portafolio que no tenga ninguna correlación es decir a mí no me importa cómo le vale con el cap o al standard ampuls 500 porque mi portafolio no está diversificado o no perdón no está correlacionado con el índice entonces más allá de que el índice pierda o gane valor mi portafolio tiene un comportamiento completamente independiente y es algo que buscan muchos inversionistas también ¿cierto? genera constantemente X cantidad de retorno sin importar en absoluto cuánto rente o deje de rentar el índice ¿cierto? entonces es muy muy dependiente al objetivo de inversión de Ana por lo menos las tres primeras posturas de compra y venta sí señora como les digo las vamos a tener para diversificar el portafolio con acciones que tengan correlación inversa ¿cuáles son las tres acciones que serían recomendables? correlación inversa entiendo como correlación negativa entonces pues no pueden tratar de darles como dos acciones que tienen correlación negativa porque no sé las cifras en este momento pero para darles como qué es lo que mira uno uno se basa en los fundamentales digámoslo así entonces si yo sé que Ecopetrol tiene la mayor parte de sus ingresos de crudo yo sé que Ecopetrol está positivamente correlacionado con el crudo esto dependiendo del horizonte temporal donde lo menos puede cambiar ¿no es cierto? hay épocas donde Ecopetrol va a estar mucho más correlacionado con el crudo que en otras en otras no va a tener ninguna correlación pero pues eso es algo que nunca va a ser exacto ¿no es cierto? pero igual no deja de ser una herramienta de análisis pues interesante o útil entonces como les decía Ecopetrol se valoriza cuando el crudo se valoriza pero un ejemplo que va a mis propias finanzas en un evento que teníamos hace poco y es Avianca para Avianca el crudo no es un ingreso sino es un costo y es uno de los principales costos dentro de su dentro de su PIG entonces cuando el crudo se valoriza Ecopetrol puede que le vaya bien pero Avianca va a asumir mayores costos entonces de pronto la proyección de ingreso se reduce o la proyección de utilidad se reduce y eso hace que la acción se caiga eso puede ser digamos una razón ¿no es cierto? estos activos que puedan estar inversamente correlacionados digamos algo que veía hace poco tiempo que leía y la verdad no es tan obvio pero parece que hay cierto tipo de correlación inversa entre el Nasdaq que es el índice de como les decía de acciones tecnológicas más grandes de Estados Unidos tiene una correlación inversa parece ser con el con el peso colombiano si no estoy mal esto no me lo tomen como cierto 100% porque no estoy tan seguro ahora me hicieron dudar pero pero sí puede que que hayan visto una correlación negativa entre el Nasdaq y el peso colombiano entonces realmente no es algo que se mantenga en el tiempo de manera constante es algo más de ir revisando ir mirando de pronto y para los que miran gráficos ahí se puede ver muy fácilmente una correlación negativa o positiva y si quieren ya vamos a hacer el ejercicio cuando les muestre pues un poco más de gráficos cierto pero si así como dar acciones que estén inversamente relacionadas no me atrevería la ponderación del portafolio se realiza en el monto de capital o por la cantidad de acciones entonces ya les expliqué por el monto del capital invertido porque la ponderación es esta acción es un porcent o estas acciones de Ecopetrol que porcentaje son de mi portafolio no que porcentaje son del total de acción del número de acciones que tengo 10.000 acciones en total distribuidas en Bancolombia ETB eso para mí no me da ninguna información tengo 10 millones de pesos en inversión en acciones de esos 10 millones 2 millones y medio son Ecopetrol 3 millones son ISA y 5 millones son perdón 4 millones y medio son Grupo Energía Bogotá entonces yo sé que como la ponderación más grande el monto más grande de mi inversión es Grupo Energía Bogotá pues los movimientos de Grupo Energía Bogotá en el precio de la acción van a pegarle mucho más duro a mi portafolio que los movimientos de Ecopetrol porque en Ecopetrol tengo el 15% mientras en en Grupo Energía Bogotá tengo el 45% ¿cierto? entre más posición tenga yo del monto invertido pues más va a variar mi portafolio cuando varíe X activo o S activo ¿listo? una herramienta que me ayude con los cálculos para realizar mi portafolio de inversión una herramienta pues digamos que les vamos a un par de herramientas ahorita como análisis técnico donde pueden mirar un tema de fundamentales de análisis fundamental pero herramientas como tal pues ya realmente con una hoja de Excel es que uno calcula la ponderación de su portafolio por ejemplo entonces yo sé que mi inversión como les decía 10 millones de pesos como la quiero distribuir me interesan estas 5 acciones ¿cuál me interesa más? a esta demole más ponderación pero realmente no es como que sea un cálculo mágico que a uno le dé su portafolio ideal no es más de uno entrar y mirar cómo se siente cómodo construyendo su portafolio y cómo se siente cómodo distribuyendo ese capital en cada empresa ¿no es cierto? entonces ahí sí es más bien individual y pues de uno ponerse a hacer el cálculo entonces no sé uno puede desarrollar un modelito en Excel como una punta de fórmulas de si Ecopetrol se sube el 10% y tengo mi portafolio ponderado con 15 o con 20 o con 25% de Ecopetrol cómo se va a mover mi portafolio entonces uno lo puede mirar pero así como una aplicación o una plataforma que lo haga por uno no la conozco realmente no sabría decirles con certeza bien bueno creo que ya no hay más preguntas por esta sección y vamos a pasar entonces a la última me dicen que ya tenemos más bien poco tiempo pero bueno aquí quería dejarle un poco más pero vamos a pasar entonces rápidamente igual son pocas slides y son las herramientas que uno tiene para tomar decisiones de inversión ¿no es cierto? o decisiones de compra y de venta de activos entonces ya miramos un tema de diversificación de ponderación pero pues ahora la pregunta es bueno y yo ¿cuáles acciones quiero comprar o en cuáles acciones quiero invertir? para tomar decisiones de inversión la teoría digamos históricamente hay dos tipos de análisis que uno puede realizar el análisis fundamental que es el primero que vamos a revisar y el análisis fundamental y bueno y el análisis técnico ¿no es cierto? empecemos con el análisis fundamental que es básicamente el enfoque sobre la empresa emisora y sobre la industria sobre la situación como tal coyuntural de la economía de la industria y de la empresa a la cual pues yo le estoy haciendo la análisis sea Ecopetrol sea Bancolombia sea Tesla sea Apple cualquier empresa de análisis fundamentales yo miro contexto de la empresa y internamente la empresa cómo va a estar cómo le ha ido entonces en contexto que miro estado de la industria si estoy analizando de pronto Apple lo que yo quiero revisar es cómo ha estado el sector de tecnología de dispositivos móviles de smartphones y todo ese tipo de cosas y cuál proyección tiene digamos cómo es esa industria de aquí a 1,5,10 años cierto si yo estoy buscando información sobre Bancolombia de pronto me interesa más mirar es el estado de la industria o el sector financiero cómo están las tasas de interés cómo está la cartera cómo están todos esos temas entonces es como mirar el contexto externo de donde esa empresa desarrolla su actividad ¿no es cierto? activos relacionados entonces lo veíamos con ecopetro y el crudo o el petróleo lo veíamos con mineros y el oro o la plata y un activo relacionado básicamente es otro activo financiero que es una variable porque varía su precio su valor su tasa de interés por ejemplo en el caso de la deuda pero un activo relacionado es todo activo que se mueva que sea un mercado financiero y que le pegue a mis o que afecte o influya en la valorización o en la desvalorización de los activos que yo estoy analizando entonces como ya les decía si estoy mirando ecopetrol me interesa saber el precio del Brent el precio del petróleo me interesa saber el precio del dólar ¿no es cierto? porque pues ecopetrol gran parte de sus ingresos son en dólares es un activo relacionado entonces mirar eso de pronto con que hay correlación tanto positiva como negativa y cuál es la perspectiva de eso pues para yo mirar si se relaciona o si va a favor de mi view de la acción ¿cierto? coyuntura del mercado entonces aquí ya me refiero a temas específicos de mercado de bolsa de valores como tal entonces un rebalanceo del índice donde cambian las ponderaciones entonces el índice dice oiga ya van colombiano es el 15% sino el 18 y ecopetrol ya no es el 20% sino el 23 por decir cualquier cosa cuando hay un rebalanceo en el índice todos los ETFs que replican el índice tienen que ajustar y eso hace pues que hayan flujos de compra y de venta sobre las acciones entonces si el call cap o si el MSC y call cap bajó la ponderación de ecopetrol eso hace que todos los todos los portafolios de inversión y los ETFs que tengan como benchmark o que sigan el índice de call cap pues tienen que bajar su ponderación de ecopetrol y eso hace que haya un flujo de ventas de ecopetrol eso hace que caiga el precio en teoría ¿no es cierto? entonces coyuntura de mercado me refiero a sus movimientos por rebalanceos por reportes de resultados de los emisores coyuntura de mercado en general bueno y ahí se me puede doler pero la otra que quería poner además de coyuntura era estructura no sino coyuntura macroeconómica entonces cambios en tasas de interés lo que ha venido causando mucho ruido últimamente con la FED digamos ya en Estados Unidos es que si suben las tasas de interés pues eso es una noticia digámoslo así en principio negativa para el mercado accionario entonces el mercado renta fija ahora me ofrecen mejores rentabilidades pues muchas personas que tengan plata en acciones van a pasar la renta fija porque ahora renta más básicamente sería eso en temas de coyuntura macroeconómica tasas de interés tasas de cambio como les decía el precio del dólar esos coyunturas ya como tal más macro de países y globales en sí pues también afectan las inversiones en empresas específicas ¿cierto? y ya como tal análisis de la empresa emisora está el tema de resultados financieros entonces las empresas reportan cada trimestre prácticamente sus resultados y dicen utilidades netas utilidades por acción bueno resultados financieros en general tenemos indicadores de rendimiento y proyectos futuros entonces todo lo que es la empresa internamente en sus resultados en sus proyecciones en su perspectiva a futuro pues eso también hace parte del análisis fundamental y hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer una inversión y mucho más si es de largo plazo digamos que el análisis fundamental no es tanto para operaciones de corto plazo sino más para una inversión de más horizonte temporal digámoslo así entonces resultados financieros como les decía evolución de las ventas evolución de los costos evolución de las utilidades indicadores de rendimiento pues estos son algunos voy a definirlos muy rápidamente P sobre E es price sobre earnings o price versus earnings y es para ese precio de esa acción digamos cuánto 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 utilidad percibe creo que no lo expliqué bien pero básicamente el indicador es el precio de la acción sobre la utilidad neta de la acción o sobre las ganancias de esa empresa ¿cierto? entonces es para una unidad de ganancia un dólar de ganancia por decirlo así un peso de ganancia cuánto cuántas veces están dispuestos a pagar los inversionistas entonces para qué para un dólar que se gana Ecopetrol cuál es el precio que están dispuestos a pagar básicamente es así ese peso breve price versus earnings dividend yield es básicamente el dividendo que anunció Xacción cómo está parado porcentualmente con respecto al precio de la acción entonces por ejemplo Bolsa de Valores de Colombia anunció un dividendo de mil pesos por acción y la acción vale 20 mil pesos ¿cierto? entonces el dividend yield sería el 5% porque si yo invierto 20 mil pesos en una acción de Bolsa de Valores voy a recibir el 5% en forma de dividendo eso significa dividend yield entonces el valor porcentual del dividendo que van a pagar comparado o digamos con respecto al precio de la acción roe de retorno en equity o retorno sobre el equity sobre el patrimonio pues básicamente es cuál cuál fue el rendimiento porcentual de la inversión o del ejercicio de la utilidad de la utilidad no sino de la actividad económica sobre el equity que es básicamente el patrimonio de la empresa enterprise value sobre vida básicamente es el valor de la empresa dividido sobre sus utilidades y pues es un indicador también que se usa bastante en el mercado ¿cierto? el valor de la empresa siendo la capitalización de mercado es decir precio de acción por número de acciones en circulación y eso se lo dividió sobre la utilidad operativa de la empresa y eso también es otro indicador que se usa mucho razón del endeudamiento para mirar el nivel de deuda con respecto a los activos de la empresa y a los ingresos entonces mirar el nivel de endeudamiento es algo que miran mucho los inversionistas de valores es decir los que usan los fundamentales y piensan más a largo plazo y el price to book value es básicamente el precio de la acción en el mercado comparado contra el precio de la acción en los estados financieros o en el patrimonio de la empresa como tal entonces Ecopetrol puede que en libros es decir en estados financieros el valor de una acción sea no sé 1500 pesos pero uno mira en el mercado y la acción esté cotizando a 2400 entonces el price to book value es 1.82 veces entonces es el precio de la acción cotizada en el mercado es el doble de lo que realmente vale en los estados financieros cierto y pues uno puede ver price to book value de ahí para arriba lo que uno quiera más que todo en Estados Unidos ahora digamos Tesla ha llegado a tener ese número en varios varias multiplicidades digamos del precio en libros entonces uno asume que cuando el precio de la acción está por debajo del precio en libros pues es una oportunidad de compra porque realmente uno está comprando más barato algo que en el patrimonio de la empresa en los estados financieros se sabe que vale más entonces es algo también que uno tiene en cuenta y digamos ya eso es como un resumen muy grande de la análisis fundamental y me gustaría mostrarles un poco donde uno puede ver ese tema de análisis fundamental porque generalmente pues uno no tiene mucha información sobre eso entonces digamos esta es la plataforma de investing que a mí me parece bastante útil porque es gratis por un lado y por otro lado pues tienen bastante bastante información tanto de análisis técnico como de análisis fundamental entonces no le estoy haciendo publicidad pero digamos que si uno quiere mirar esos indicadores que les acabo de mostrar y mirar un poco la situación financiera de una empresa colombiana pues digamos que esta es la plataforma que yo personalmente utilizaría ¿no es cierto? entonces aquí tengo el ejemplo de Ecopetrol esta es la acción de Ecopetrol pues está el precio de cierre de hoy y todo lo demás y aquí uno puede ver digamos información general de la acción la gráfica para un tema de análisis técnico noticias y análisis de digamos recientes de la empresa emisora o de la acción y aquí en Financials pues está todo el tema de análisis fundamental ¿cierto? entonces el resumen financiero el estado de resultados el balance general el flujo de caja y los ratios que son los indicadores que les mostrado hace un poco hace un momento entonces el peso sobre el Price to Earnings Ratio 24 veces el Price to Sales bueno hay N.000 indicadores que claramente no alcanzo a explicarlos todos pero básicamente aquí es donde ustedes pueden entrar antes entran a Investing buscan Banco Colombia o cualquier acción que me interese analizar me aseguro que sea la que cotiza en la bolsa colombiana en Banco Colombia en Estados Unidos entonces vamos a mirar la acción ordinaria de Banco Colombia por ejemplo ¿cierto? aquí me sale el precio me sale la desvalorización que tuvo hoy un poco el gráfico pero yo quiero ver el tema de análisis fundamental entonces vamos a ver de pronto los ratios de Banco Colombia y vemos pues que aquí tiene un Price to Earnings de 53 esto es casi el doble de lo que tenía Ecopetrol vemos un Price to de 0.94 es decir el precio en libros de Banco Colombia en este momento es mayor que el precio de la acción en este momento en la bolsa entonces en teoría eso es una oportunidad de compra si uno quiere pensarlo así porque si el precio tiende a su valor en libros hay una valorización de pues un poco más del 5% ¿no es cierto? que llegue del 0.94 estaríamos buscando un objetivo un Price to Earnings de 1 que es que el precio de la acción en el mercado sea el mismo precio de la acción en el estado financiero o en el balance general de Banco Colombia ¿no es cierto? y pues aquí otra información interesante como la evolución de la rentabilidad la evolución de los ingresos y bueno margen bruto ya temas financieros lo que ustedes quieran revisar pues ahí está básicamente todo ¿no es cierto? ya es cuestión de hacer la tarea entonces cash flow sobre share eso es básicamente cuánto flujo de caja genera la operación por cada acción es 1.312 pesos no está mal entonces bueno ahí ya toda la información que ustedes quieran revisar en Investing hay como para darles al menos una fuente bien completa de información ¿no es cierto? entonces ahí continuamos con la presentación era simplemente para mostrarles y pues ya me dicen que me queda poco tiempo entonces sigamos con el tema análisis técnico entonces análisis fundamental una de las formas de analizar acciones y activos para tomar decisiones de inversión o desinversión y la otra forma pues análisis técnico donde ya yo no miro tanto los rendimientos o los resultados de la empresa de la empresa emisora ni del sector ni de la industria sino yo ya voy a mirar es concretamente el precio y el movimiento el precio de la acción y el movimiento histórico que ha tenido ese precio de la acción ¿cierto? y cómo se ha movido cuál ha sido su comportamiento histórico en el último año últimos cinco años o última semana también si estoy hablando de corto plazo yo viví aquí escúseme yo viví aquí el análisis técnico en digamos que en dos en dos en dos partes entonces por un lado está el análisis técnico enfocado concretamente en el movimiento del precio ¿cierto? donde yo dibujo ciertos niveles de soporte y resistencia es decir niveles donde el precio no ha logrado bajar más o no ha logrado subir más líneas de tendencia donde yo veo una tendencia al alza o a la baja que ya vamos a ver ejemplos de eso pero es básicamente líneas diagonales que me indican una tendencia alcista bajista o lateral en el mercado o en la acción de ese precio en el momento y patrones del precio entonces ya cuando uno empieza a estudiar análisis técnico uno encuentra patrones como cabeza y hombros no sé si esto les hace mucho sentido pero casi hombros doble tope doble piso triángulo alcista bueno hay en Emil patrones del precio que pues ya uno entrando a estudiar el tema análisis técnico ve que pueden tener puede tener cierta relevancia y básicamente son patrones movimientos del precio que uno evidencia constantemente y que tienen cierta indicación de que el precio va para abajo o para arriba ¿no es cierto? en análisis técnico uno se basa en el patrón del precio y en algunos indicadores que ya son indicadores matemáticos basados en el precio histórico para tomar decisiones de compra de venta ¿cierto? entonces ya análisis técnico basado en indicadores indicadores son simplemente fórmulas matemáticas que se aplican a los precios históricos y se dibujan en la mayoría de los casos dentro de la gráfica o dentro del gráfico de barras de velas que yo esté mirando entonces por eso tenemos medidas móviles donde yo simplemente lo que hago es promediar los últimos 50 o 200 o 100 días de precios y voy dibujando una media móvil que se va moviendo o se va actualizando en la medida en que el precio va avanzando ¿cierto? ya lo vamos a ver osciladores que son indicadores también basados en fórmulas matemáticas donde yo oscilo entre dos valores y cuando llega a cierto valor es indicativo de algo cuando llega a cierto valor es indicativo de algo ya vamos a profundizarlo también pero son osciladores es decir son indicadores que pueden ser hay muchos de ellos pero básicamente es que oscilan entre dos valores y eso da indicaciones de compra o de venta ¿cierto? y retrocesos de Fibonacci pues sabiendo que hay muchos más retrocesos de Fibonacci es otro de los famosos que se usa donde hay una serie de números Fibonacci pues que son relevantes no solo en mercados financieros sino en muchos aspectos se ha encontrado que son números que son relevantes o son de interés y pues en el mercado financiero no es la excepción ¿cierto? ya vamos a ver ejemplos de estos tres y pues los puntos suspensivos es básicamente que hay miles de indicadores y se siguen creando muchos indicadores porque realmente pues estos son fórmulas matemáticas aplicadas sobre el precio histórico ¿no es cierto? aquí algunos ejemplos esto es el precio de Ecopetrol esta gráfica ya es un poco vieja pero lo que se ve ahí es una media móvil entonces una media móvil de 20 periodos donde cada punto de la media móvil es el promedio de los últimos 20 precios de cierre o de las últimas 20 velas de cierre y eso pues a medida que el precio se mueve la media móvil se mueve y en el análisis técnico lo que se dice es que estas medias móviles sirven para identificar cambios de tendencia porque pues el precio siempre va a tender a su media entonces lo que se dice es que cuando el precio está por debajo de la media móvil tiende a la baja cuando está por encima tiende al alza esto no es exacto claramente como ustedes lo ven pero pues uno ya puede empezar a ver escenarios de riesgo rentabilidad o riesgo beneficio por ejemplo aquí en un cruce hacia arriba de la media móvil yo sé que no debería bajar de aquí pero como cruzó la media móvil hacia arriba pues tiene potencial de valorización entonces yo ahí veo un escenario de riesgo beneficio de pronto aquí el cruce hacia abajo me indica que esta tendencia ya se acabó entonces si yo tenía compradas acciones por acá de pronto aquí este cruce de la media móvil ya es tiempo de vender cierto entonces es un indicador simplemente para ilustrar el tema estos son los osciladores entonces el RSI y el MACD son dos indicadores que se calculan de forma diferente pero son osciladores en la media que tienden este entre 0 perdón el MACD debería ser entre menos 1 y 1 o entre menos 100 y 0 y menos 100 perdón y el RSI que oscila generalmente entre 20 y 80 o entre 0 y 100 y pues uno uno asume que digamos cuando el precio sube de 70 está sobre comprado entonces debería tender a la baja y cuando el precio se cae por debajo de 30 está sobre vendido entonces debería de pronto recuperar al alza un poco y lo vemos aquí entonces aquí vemos súper sobre comprado después en la media móvil se cruza allá abajo y empieza la tendencia bajista cierto aquí vimos sobre vendido debajo de 30 y entonces aquí el precio rebota al alza porque dice ya se vendió demasiado ya el precio está muy bajo entonces un poco cómo se usa el análisis técnico ya les voy a mostrar también de pronto ese tema de análisis técnico cómo lo puede revisar uno esta es una plataforma que yo uso realmente es de pago pero es básicamente para ilustrar un poco el punto del análisis técnico y cómo lo usaría uno en una decisión de inversión entonces vamos a mirar la acción de Ecopetrol en la gráfica semanal por ejemplo diaria perdón entonces yo aquí lo que estoy viendo es el comportamiento de Ecopetrol desde marzo del 2020 hasta el día de hoy cierto cada barra que yo veo ahí blanca representa un día de operación entonces si la barra va hacia abajo es que ese día el precio se cayó si la barra va hacia arriba ese día el precio subió o la acción se valorizó cierto tengo dos medidas móviles exponenciales que básicamente es lo mismo que una media móvil solo que el cálculo se hace de una forma un poco distinta y las medidas móviles son de 50 periodos y de 20 periodos de 21 periodos perdón entonces yo podría decir que mi estrategia de inversiones cada vez que la media móvil de 20 periodos cruce la de 50 hacia arriba yo compro la acción ¿listo? entonces ahí ya lo que uno hace es empezar a mirar bueno si yo hago esa estrategia ¿cómo me iría? entonces aquí la media móvil roja cruzó la azul entonces yo aquí voy a comprar la acción ¿cierto? y vea ahí perdí porque se me bajó la acción entonces lo que tuve fue una desvalorización entonces aquí la volví a comprar porque volvió a ver el cruce de medidas móviles ¿cierto? y mi stop loss está por acá y ahí pues yo gané me gané una rentabilidad porque las compré a 2120 y las vendí por allá a 2500 prácticamente aquí hubo otra vez un cruce de medidas móviles entonces yo vuelvo y compro aquí ¿cierto? esperando esa valorización por encima de este último nivel bajito que vimos y pues que se valorice un poquito como en 3-4 días y ahí ya vendí ¿cierto? entonces es básicamente eso lo que uno hace con trading o con análisis técnico buscar escenarios de rentabilidad escenarios de riesgo beneficio basados en indicadores y pues ahí hacer las operaciones ¿no es cierto? yo veo que aquí estaba sobrevendido compré si usábamos el RSI esto es un RSI con medias móviles pegadas pero es lo mismo que vimos en la presentación y entonces cuando yo veo que la acción ya está como muy sobrecomprada vemos caídas cuando veo que la acción está sobrevendida vemos recuperaciones del precio y básicamente uno estudia el análisis técnico y cuando ya lo ha estudiado ha hecho digamos un testing arduo pues uno ya sabe que hay una mayor probabilidad de que si pasa esto en la media móvil o esto en el RSI la acción suba o baje y basado en eso yo hago una operativa en el mercado ¿cierto? entonces por ejemplo esta última cruzó media móvil yo simplemente la compré y vemos que esta semana pues Ecopetrol se valorizó perdón la semana pasada se valorizaba más del 10% ¿cierto? entonces hay una operación perdida tres ganancias mi cuenta de o mi curva de equity es positiva en esos trades que hice de corto plazo básicamente eso es el análisis técnico eso es el riesgo beneficio que uno busca y listo creo que ya el tiempo pues no nos da para hacer una explicación así como más a fondo pero creo que pues logré ilustrar como el tema de análisis técnico y fundamental así como muy rápidamente ¿no es cierto? y ya pues esa era la presentación nos extendimos más de lo que de lo que podíamos parece entonces voy a tratar de ir por las últimas preguntas muy rápido pero pues realmente era eso ¿vale? vamos a responder las preguntas ¿podría repetirlo a la curva de equity? eso ya lo respondimos ¿cuánto debería ser la correlación? ¿es malo un alto endeudamiento? generalmente sí digamos no percede un alto endeudamiento significa una perspectiva mala para las acciones o que la acción esté financieramente en problemas pero pues generalmente los inversionistas buscan cuando piensan en el largo plazo cuando buscan una inversión de valor lo que buscan es niveles bajos de endeudamiento y digamos es algo que Warren Buffett uno de los inversionistas más famosos de la historia busca en sus inversiones un bajo endeudamiento pero no necesariamente y lo decía también recapitulando un poco esa charla que tuvimos con mis propias finanzas y él decía que Apple tiene un nivel de endeudamiento alto pero él logra generar rendimiento sobre ese endeudamiento porque tiene un retorno en la inversión de más del 15 o 20% y su deuda está al 1% 2% 3% entonces una deuda que es muy barata y unos rendimientos sobre la inversión que son muy altos pues hace que un nivel de endeudamiento alto no sea tan malo porque entre más endeudan más plata ganan básicamente entonces no necesariamente es un nivel de endeudamiento alto Francisco dice faltaría añadir la banda de Bollinger sí de acuerdo digamos es otro indicador como les decía hay muchísimos indicadores hay cientos miles de indicadores no puedo mostrarlos todos pero las bandas de Bollinger son básicamente similares a las medias móviles pero lo que hacen es generar un rango de precios dentro de los cuales se encuentra pues el precio actual y lo que se dice es que cuando cuando se llega a la banda de arriba o a la de abajo pues son oportunidades de compra y de venta pero pues eso ya los invito a que lo revisen cada uno de ustedes ¿listo? faltaría añadir la banda de Bollinger listo si era eso podríamos hacer una ley sobre análisis fundamental claro que sí podemos ponerlo en el mapa podemos poner programarlo y ya tenemos un par de eventos más de este tipo de educación financiera pensados pero sí ahora me gustaría pues como ya no veo más preguntas si quieren en los comentarios dejarnos qué otros temas o qué temas específicos les gustaría que tratáramos en estas charlas para hacerlas un poco más acorde pues a lo que ustedes están necesitando están pidiendo entonces nada retroalimentación de esta charla bienvenida y comentarles sobre qué más les gustaría ver bienvenida también ¿vale? creo que eso es todo Luisa por hoy súper fuerte muchísimas gracias por tu tiempo gracias a todas las que pudieron asistir pues la idea era que fuera un espacio solo para las chicas sin embargo pues obviamente lo que hicimos era ser abierto para que todo el mundo pudiera acceder a estas charlas de educación financiera y obviamente ahorita pues de nuevo las invito a que hagan parte de nuestro club de inversionistas de mujeres porque ahí pues vamos a tener un espacio como más privado para nosotras donde vamos a poder compartir esta clase de recursos educativos y la idea pues obviamente es que generemos confianza que estemos tranquilas de que preguntemos lo que sea cualquier pregunta es válida y ahí sí como dicen pues en los comentarios empecemos a hacer consensos de qué clase de información queremos profundizar yo sé que Jorge siempre está a nuestra disposición pues muchísimas gracias obviamente por esta por esta hora y media que nos dedicaste valiosísimo todo lo que has dicho yo aprendí un montón estoy segura que todas acá las chicas también estuvimos hablando por WhatsApp mientras te escuchamos y muchas gracias por tomarte el tiempo obviamente por responder nuestras preguntas yo creo que ya entonces pues cerremos pero las esperamos obviamente en nuestros diferentes canales para que abramos obvio otro espacio ya según lo que queramos profundizar vale entonces un abrazo enorme muchas gracias a todas les recomiendo que descarguen la app nos escriban también respecto qué experiencia han tenido con la app y bueno hasta la próxima chao muchas gracias por estar chao un saludo un saludo un saludo un saludo